Hubo un día, que era de noche, nos hemos quedado aquí por la mañana, iba a entrenar pero me encuentro mal del estómago, así que hoy no hago nada, no hay que leer por el culo, así que estamos haciendo, de hecho, fijaros si estoy jodido que tengo hasta un mentapoleo aquí Para ir recuperando, vamos a mirar el mapa y vamos a ver que tenemos por aquí al lado, que podamos ir pillando, por ejemplo, mira, aquí hay animales, variedad de puff skins, aquí hay páginas de aguas de campo, todo esto, vamos a ir a mirarlo Esto es una mesastronomía que hay ahí, que vamos a ir, me voy a mover aquí y la vamos a liquidar, y la vamos a sacar ya, porque me apetece, vaya Ay, Dios mío de mi vida Vamos a mirarlo, vamos a empezar a marcar cosas, los puff skins ya los cogí, porque ya tengo de ellos, así que a eso no tengo que ir Lo que voy a ir es a la mesa esta del... del mongolo este, de Merlin Que está ahí arriba Siempre le deshago de noche, ¿por qué siempre es de noche, tío? ¿Por qué siempre estoy jugando de noche? No, no sé por qué Uf, qué mal me encuentro del estómago, tío, de verdad No sé, debí que coger algún virus chungo, tío Alguna gastroenteritis o su puta... ¿Una nueva de Merlin? Vale, a ver, prueba de Merlin Vale Oh, ¿y qué es? ¿De las de traer luciérnagas? Sí, es de las de traer luciérnagas Me vale, no pasa nada Vale, vamos a pillar el ópalo Pillamos esto Esa pared tiene pinta de tener cosas ahí Venga, unas... Vamos a pillar estas, que están aquí Esta es fácil, ¿eh? Sí, porque mira, de hecho las otras están aquí A ver... Ha sido sencillísimo esta, ¿eh? Ahí va esto Y listo Otra ¡Hombre, Lady Variant! ¿Qué pasa? Me pillaste a tiempo, ¿eh? Digo, seguro que Lady Maria Dije a las 6 y no va... Y no se va a dar cuenta que estoy en directo Madre mía ¿Cómo te has dado cuenta? ¿Te salió el... ¿Te salió el chivato en Twitch o qué? ¿O cómo fue eso? ¿O es que estabas mirando el móvil? A ver... Vamos a ver... Rebelio Aquí hay... Mira, aquí hay unas cuantas plantas que voy a coger Pero ya Bueno, pues empezaré con las misiones principales, ¿eh? Voy a hacer unos cuantos puntos de estos Y nos vamos a las misiones principales Esto tenía pinta de que... Yo pensaba que iba a ser una pared secreta o algo, ¿eh? Pero no, no, no lo es Me metí al TikTok para comprobar si estabas... ¡Joder! ¡Qué grande eres! Increíble Ah, eso es que te diviertes aquí, ¿eh? Te lo pasas bien, ¿eh? Vamos a mirar esta página de la guía de campo Vamos a ver Vamos aquí Pues estoy con el estómago hecho caldo, tío No sé qué cojones ayer de noche A las 3 de la mañana estaba todo reventado No sé qué suena Suenan cosas raras aquí A ver ¿Qué es esto? ¿Es una caja? A ver si adivino lo que es No sé lo que es porque tiene nieve Ah, ganache de aliostzoi Este ganache preparada con hojas de árbol de aliostzi Ali... ali... alihotzi Es un dulce exquisito que provoca ataques incontrolares de risa Vale, no voy a comer ninguno No voy a ser que me dé por partirme el culo aquí hasta el amanecer Que por cierto, está amaneciendo ¡Ojo! ¡Qué foto más bonita, eh! Espera, vamos a ver si pillamos Ahí, así Sube, sube, no desciendas Ahí está, ahí está Vale Siguiente punto Esta ha sido fácil, ¿eh? Al final le he hecho no sé cuántas capturas Eh... siguiente punto Joder, le hice un montón, eh Vale Eh... caverna de arañas Vamos a por ellas Vamos a por ellas No me corto ni media Está por aquí, eh Joder, cuántas hice Ah, no, es que se están cargando ¡Eh, eh, eh! Incendio Flipendo Incendio Son unas cuantas, eh Igual es una calentada, eh La que acabo de armar aquí ¿Cuántas quedan? Pongo una poción, he visto Joder ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? No las veo Queda una nada más, ¿no? Queda esta Listo No, todavía ha quedado un par de ellas, ¿no? Joder, macho Ya está, hechísima Hechísima Vale ¿Y qué? ¿Y esta caverna qué pasa? ¿No desaparece el mapa? O sea... Es por si quiero algún día venir a matar arañas, ¿no? Por si las necesito para algo, ¿no? Puede ser Puede ser que sea para eso, ¿no? ¿Qué pasa, Zare? Hombre, ya estás ahí De lujo Vámonos Vamos a... Entonces Entonces ya estamos los que estamos siguiendo la serie Eh... A ver Esto está hecho Esto está hecho Vamos a ir a la mesa de esta astronomía Para quitarla de delante Y hay que ir poco a poco limpiando sitios, tío Ah, voy a pasar del bicho ese Voy a pasar de él Porque... Vamos a avanzar Vamos a la mesa de astronomía Esta Esta habíamos descubierto un día Que dije ¿Qué cojones era esta mesa? ¿No os acordáis? Y luego ya fue cuando nos dio el telescopio Será útil cuando se ponga el sol Ah, cuando se ponga el sol Claro Tengo que esperar que sea de noche Bueno, pues... Lo siento Sintiéndolo mucho Sintiéndolo mucho No voy a hacer que sea de noche Ahora Vamos a ir por casa Vamos a ir por la sala de los menesteres A pillar Las pociones que se han hecho Y todo esto No sé que tocaba ahí, pero... Vamos a la sala de los menesteres Pillamos Las pociones Hay que... Hay que comprar Las... Semillas de... De la mierda esta A ver, tengo algo por... Por identificar No tengo nada para esto Ahora mismo Vale No, no Vamos un momentito ¿Hola? ¿Estos cuadros no los había quitado yo? Yo juraría que los había quitado, eh Esos cuadros juraría que los había quitado Fertilizante, fertilizante, fertilizante ¿Y aquí qué hay? Poción de invisibilidad Ah, sale falta 11 minutos ¿En serio? ¿En serio? Venga, tronobre baje ¿Qué pasa? ¿Que han caducado o qué? Pues que no los había puesto a funcionar No lo sé, eh Logro dos bloques Logro pociones para todos Vale Eh... Nada Vamos a... A ver, ahí me falla... Vale De concentración No sé si las quiero las de concentración, eh ¿Las quiero para algo? No lo sé, tío Voy a hacer de invisibilidad también Que por cierto, necesito pociones de invisibilidad para dársela a la tipa esta A la de la casa aquella del otro día que quería una poción de invisibilidad Ya no tengo rama de centinoda Juego de sangrijuela Mira, poción máximas Vamos a hacer pociones máximas de estas también Y ya está Listo Vale, y vamos a recoger las flores estas Que ya no necesito más, eh Eso está todo recogido Listo Vale Vale Entonces voy a ir a vaciar las macetas, creo Por ejemplo, esta malva dulce Esta la voy a vaciar Sí Me falta la mandrágona, ¿no? Sí Voy a plantar tentácula venenosa aquí Vamos a limpiar esta Y voy a plantar de escuriana Sofía Aquí Ya tengo dos de escuriana Sofías Bueno, me da igual Me vale De momento está bien Y aquí puedo plantar Mira, las tentáculas y las de escuriana Son las únicas que se pueden plantar en macetas grandes Claro Mira, higo seco que no tengo Vea, y le voy a poner fertilizante Sí, 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 sí Y aquí Lo mismo Col masticadora china Puedo plantarla también Vamos a plantarla Ya está Vale Con lo cual aquí tengo tentácula venenosa De escuriana Sofía Y aquí tendría que plantar una De las grandes, ¿no? Bueno, me da igual, en verdad Me da igual Me vale Como está hecho esto Me vale de sobra Estas pociones están todas No, la verdad que Higo seco Juegos 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 No sé Bueno, no necesito tantas pociones La verdad, desde luego Voy a dejarlo así Voy a hacer de estas Vale Listo Nos vamos Salimos de aquí Nos vamos a ir a hacer misiones Yo creo ¿Le lleva esta poción a la tipa? No No, 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 no Alejandro Tafaya ¿Qué hay de nuevo de la actualización? Pues no lo he mirado Estás calentado comprando mesas de esas No, no Pasa nada No me he calentado Las voy a necesitar seguro Fijo Vaya Aquí desafíos tengo ya A ver De combate A ver ¿Qué tenemos por aquí? 37, 70 5, 44, 60 Este No Tampoco El de las arañas, ¿no? Derrota 40 arañas Y ahora 70 Joder, la Virgen Santa Derrota a trolls Me faltan dos trolls, ¿eh? Para pillar He acolchado uno Que no los uso yo Esas movidas de momento las estoy usando Y aquí en guía de campo Hay algo por aquí que he desbloqueado Este 4 páginas de las Highlands Me falta 8 páginas más de las Highlands Vale, estamos Estamos, estamos A ver Talentos Tengo un montón de puntos de talento para dar No he dado nada Tengo 6 En principales que tengo A ver Del desmayus Me da igual Porque no suelo bloquear Los efectos vitalizantes Se curan mejor Vale, este sí me interesa Vale Realiza el bloqueo perfecto Con protego a hechizo Enviado a los proyectiles de vuelta A los enemigos Hombre, ese podría estar bien Dominio protego Pericia con desmayus Daño directo al impactar Bueno Vale, estos me los voy a dar todos Qué cojones Vale, ya está Me he dado todos los principales Ya está Fuera Con hechizo Aquí podría tener cosas Dominio de pulso Se reduce una explosión Que inflige daño a tu alrededor Hombre, esta podría darla también Los impactos de confrigo Producen proyectiles incendiarios Hostia Eso lo uso mucho Joder Y el de difindo Corta a los enemigos Hostia Vale, vale, vale Tengo que darle a ese Para hacer la misión Que me piden Me parece bien Me parece bien Vamos a mirar misiones Tengo varias por ahí Quita manchas Vea el bosque prohibido Al norte de Hosmeid Vaya con el pozo Vale, tengo que encontrar ese secreto El cuento de Roland Aix Este también Debería de ir a salvarlo Sí Creo que voy a salvar a ese Antes de hacer nada más Vámonos al mapa Y vamos a salvar a ese tío El pozo El pozo no Pero el pozo Tengo que buscar el sitio Entonces eso es más Cuando encuentre el lugar Cuando encuentre el lugar Pues lo vemos Sobre la marcha A ver Roland Aix Está aquí Voy a ver a Poppy Sweeting Vale, es aquí No, pero esa es otra A ver, me voy a mover aquí Vamos a movernos ahí Porque además tengo que encontrar Los tubérculos Vale, a ver ¿Qué hay por aquí? Aparte de muchos bichos Aparte Aquí hay gente pegándose ¿No? ¿Qué pasa aquí? Hola, buenas tardes Tengo que pegarles ¿Vale? Vamos a ir Bastante pringados estos Ah, esto es la zona De las artes oscuras Eso ya está hecho Vale, vale ¿Qué pasó? Que se pegaron con un lobo aquí Sí Lo que les pasó es que se pegaron con un lobo Y por eso os oía yo Tirar Maldiciones Y eso Vale, vale Me parece bien Aquí hay ¿Qué es esto? Casi me cae No, no Sin casi Me cae un pozo de arañas De repente ¿Por qué? Vete tú a saber por qué Por qué es aburrido Porque soy muy inútil Oye Me sueltas la vida ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Vale Listo No hay más arañas No hay más arañas No hay más arañas Hay tantos puntos en el mapa Que me vuelvo loco A ver Iba a coger la bolsa Que estaba aquí arriba Antes de caerme Ha sido bastante tonto Esto por mi parte La verdad Listo Y ahora nos vamos Pero bueno El cordero Tú robas Un cendi Flipendo Muy fuerte Con qué Andas Haciendo Un cendi Con cendi Tienes miedo A que te hagan Algo falla ¿Qué has hecho? No mal Listo ¿Qué animal hay aquí? Un conejo Conejo Tengo el trinca saco Lo saco Y Este está Ahí Y este está Aquí Let's go Vámonos Ah, espera Que lo tengo que atrapar ¿Dónde fue? Lo he liberado Y ya está Y no lo he atrapado Soy gilipollas ¿Dónde está? Rebelio No sé dónde fue Soy gilipollas Lo he abierto Y se ha ido No sé por qué Hola, buenas tardes Joder Si ha dolido Si ha dolido Si ha dolido Si ha dolido Acierto No sé por qué Esto lo vas a lamentar Lo tengo Fuiste tú Se te da muy bien Tú liberaste a Tren ¿Verdad? Liquidados Los pringados estos Qué pena Que nadie lo viese Sí, pues la verdad Que me he lucido La verdad Vale, vamos a coger Unos Champiñones Saltarinos De estos No hay nada Por aquí ¿No? Champiñones Saltarinos Es lo único que hay Venga, a ver ¿Por dónde vamos? Nada Nada La verdad Qué caca Las jaulas Una araña Ahí Eso, nada Y Aquí hay una mierda De estas Que ya que estoy aquí Pues vamos a intentar Hacerla Esto va a ser Con flipendo A ver Ah, de hecho Ya la hice Es verdad O sea, ya la hice No, esta era Flipendo Esa está Me faltan más Más piedras locas ¿Dónde hay piedras locas De estas? Ah, no Sí, pero espérate Esto está cambiado No, no No es que haya más piedras Es que esto no está bien Esto no está bien Flipendo De aquí Y ahora De aquí Listo Ahora está bien Y faltan más Sí, faltan más igual A ver Aquí hay una No hay más piedras Por aquí Estas, tío Qué raro Ah, mira Mira dónde hay una Allí Y allí Vale, ahí está Vale Vamos a hacer esta Y aquí hay una Y aquí hay una La cuenta de las veces que he asaltado Brock Barrow Son incapaces de defenderse A ti se te acabó lo bueno Teb Es tú quien robó nuestro yelmo Bueno Con fringos Sé que robaste Se muere Ego Pero con tristeza se ha muerto Y no me ha dropeado nada el cerdo de él Vale, aquí está Protego Protego no, mongolo Hay que girarla No, queda mal O sea, queda al revés Hay que girarla más Flipendo Ahora Ha sido fácil, eh Solo se encuentra las piedras, vaya Ya le pillé el rollo total, eh A esto ¡Rebelio! Me sumerjo aquí, venga ¡Sumergio! A ver, ¿por dónde está la fiesta? No sé por dónde está la fiesta, eh Aquí no puedo montar en escoba Vale Vale ¡Rebelio! Anteojos tintados sin montura Bueno, es una buena skin, ¿no? Al menos Ya no hay por dónde está O sea, ya está mirado Ya está mirado Nos vamos Lo siento por los erutos, eh Pero es que estoy Que me muero De la barriga, vaya Un regomello ahí Toda la noche No sé, eh, tío Debo tener una gastroenteritis Eso es un puta madre A ver Es que me encuentro fatal del estómago, tío Y eso que comí, guay, eh No Digo, ¿como flojo? Y así curo el estómago O me meto Seis albóndigas con tomate Iban a ser cinco Pero al final fueron seis Con tomate Y me como de todo, pues Y con patatas fritas Pues ahí estamos Ahí estamos, Ramón ¿Qué tomo? Metapoleo ahora, eh Estoy viviendo una metapoleo Vaya Como los abuelos Pero es que soy abuelo, tío ¿Qué queréis? Soy un anciano, ya A ver Baja por aquí Me va a volar yo tan alegre Por este bosque Por los cojones, vaya Con la desmovidas que hay Hola, buenísimas noches Tenga ustedes ¿Qué tienes guardado para mí esta vez? Sí, pues mira Lobos tiene Chucho tenebroso, eh Toma Toma tenebroso, amigo A ver ¿Qué prueba de Merlin es esta? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Estas son? Ah, bueno Vale, vale, vale Vale, hay que buscar Rebelo Hay que buscar Mira, ahí hay otro Dos Son tres, ¿vale? Los que hay Y ahí hay otro ¿Vale? Vale, ahí están Vale Uno No No, no, no Miento, miento Ese es el que habíamos visto Uno, dos No, no Están, están, están todos Este es el más Este es el más Alto, me parece Así que desde aquí Rebelo Debería de verlos Todos ¿Sabes si lo puedo encender desde aquí? Con frío No lo puedo encender desde aquí ¿No? Vale A ver si me da tiempo ¡Ay, Dios! Estas pruebas de Merlin No van a acertarme Listo, ¿eh? Bastante Bastante worth it A ver, vamos en la escoba A ver Vamos a ver ¿Qué más tenemos cerquita? Por aquí Vamos a limpiar el mapa, ¿eh? Porque Yo lo de Mirar el mapa Que estuviera todo lleno de puntitos Tío Me ponía una hostia A ver, esto es de arañas Aquí hay mariposas Que te enseñan secretos Campamento de bandidos pequeño Hay un cofre de colección Hay un cofre de colección Este está sacado ¿Qué es esto? Tumba de Jack Dow Una cadena misteriosa Ahí ya la hice esa, ¿no? Entiendo La sigue marcando Porque sea un punto interesante Digo yo O porque me dejé algo Ahí hay guarida de escarbatos Hay una mesa de astronomía Vale Vamos a ir dirección A la misión principal Esta A la de Poppy Que nos mandó ir ahí Así que voy a marcar Por el camino Estas Estas mariposas Ya que estoy, ¿no? Y las quito delante Así no tenemos cosas Oye, qué guapo está el bosque En verdad, ¿eh? El bosque mola un huevo Pero yo no iría solo, tío He visto a los centauros Una vez, nada más, ¿eh? Bueno A ver qué pasa Mira, si primero lo digo Hola Buenísimas noches Están ustedes Voy a ponerme a la fiesta Compringos Compringos ¡Preductos! ¡Preductos! No sé quién está hablando Un muerto está hablando, ¿vale? Porque me lo he hecho O sea, me los he hecho Todos Vale, 15 pavos Mira los centauros Qué guays, tío Es más, es un rollo Por ahí No se mete con nadie No se mete con nadie, tío A ver, las mariposas Ahí están Las suelgo Pero no las veo Hola Hola No sé dónde han ido Ha sido por aquí Creo que me han enseñado El cofre ya Pero no Mira, ahí No 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 las veo Las mariposas, ¿eh? Lumos Han desaparecido Y yo creo que han revelado el cofre Pero no sé dónde está Esto es la polla, tío ¿En serio? No sé dónde está, ¿eh? ¿Qué ha pasado? Ah, que hay arañas aquí Ah, vale Toma Listo Lumos Glacio Listo Qué cosa más asquerosa Reveno Sí, lo asqueroso Es que no sé dónde está Mi puto cofre De las mariposas Está por aquí Ahí lo perdí Y lo perdí Vaya No, pues hay un cofre Por aquí perdido Que ya lo buscaré Es que lo hago Las mariposas En verdad, ¿eh? Las suelgo Pero no sé dónde están ¡Rebelio! ¡Rebelio! Cómo me joden estas cosas, ¿eh? Cómo me joden estas cosas, loco Vale Siguiente paso Mapa Un calidoscopio de mariposas A seguir Voy a ir a esas A ver, ¿eh? Voy a ir a esas O será que se han movido de sitio No, no No creo que se han movido de sitio Ey, 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 ey Aquí había algo Ah Hongos Es que vi el punto blanco Pero no me había fijado lo que era, tío Ah, no Ya está aquí el Ah, vale, vale Me lo ha marcado aquí Vale, vale Ya está Hostia Menos mal, ¿eh? Menos mal Que me lo ha marcado, tío Se ha llenado esto, ¿eh? Alredor de los muertos No sé ¿Qué hay enemigos aquí abajo? Sí, como perros y eso Pensé que era He visto un montón de flechas en el mapa, tío Y yo sé Se llenó de esto Listo Vale Esa está Los infernos estos están muertos Más puntitos a los que hay que ir A ver Revenio Más puntitos Bueno, mira Por lo menos aquí hay Un montón de plantas Ah, no la puedo coger esta planta Vale Mandrágoras era, ¿eh? Había mandrágoras ahí, chaval Pues no ha gritado No, no, no No ha gritado Vale A ver ¿Qué tenemos por aquí? Aquí hay una carne arácnida Que me da un poco igual ahora mismo Todo esto está sin mirar Eh Creo que voy a moverme A este campamento Lo libero Les enchufo de hostias Y limpiamos el bosque Y limpiamos el bosque A ver Este campamento ¿Por qué Me estás diciendo tú Que está sin limpiar? ¿Quién viviría aquí? Es que no es fuerte ¡Incendio! ¡Incendio! ¡Comprendo! ¡Tú eres quien salvó a ti! ¡Incendio! ¡Me voy a excluir! ¡Sé que no te resistes a las artes! ¡Incendio! ¡Laxar! ¡Laxar con mi ropa favorita! ¡Miserable hombre a capas! ¡Confrito! ¡Eh! ¡Eh! ¡Cuidado! ¡Eh! ¡Esto es pegan duro! ¡Eh! ¡No podrías moverte! ¡Incendio! ¡Le empana a este perro, tío! ¡No te librarás a base de monterezas! ¡Difícil! ¡Ah! ¡Ay, amigo! Ese perro pegaba mucho porque era un animago La tipa Por eso pegaba esas hostias Porque era un animago, ¿eh? ¡Ay, amigo! Vale, puedo llevar bobita Vale ¡Con frío! ¡Hola! Y estas arañas que hay aquí Que hay 100.000 ¡Incendio! Esto es una trampa mortífera, de arañas, ¿eh? ¡Rebelio! Vale, no se veía ese cofre ahí, tío Vale Perfecto Aquí hay otro cofre Vale Colección actualizada ¡Ey! Alohomora Eh, un bicho Lo voy a salvar, claro Listo No se puede rescatar a los animales enjaulados ¿Por qué? ¡Un gabio miliviosa! Pero si ya lo ha abierto Vamos a ir a la siguiente Vamos a hablar con la... Acuérdate de cogerlo No me deja ahora Hasta que no salga la jaula No me deja Y el pavo no sale O sea, ahí se queda Total de esos ya tengo Eh... Mesa de astronomía Aquí por la noche Guarido de hipogrifos ¡Cuidado! Hay hipogrifos ahí, ¿eh? Vamos a ir a ese Merlin Queda para atrás, ¿eh? El Merlin este Esto lleva mucho abandonado Coño, mira Vamos ¡Ey! Mira lo que hay ahí, amigo Le meto al trompa que me corte la puerta Bien Joder, me estás poniendo a vivir, ¿eh? Eh, eh, eh Cuidado, ¿qué les pasa a estos? A ver, ¿qué pasa? Eso es todo lo que pasa También son los magos cerebrosos, ¿eh? Eso es tira Estos tiran con todo, ¿eh? Puedo seguir todo el discípulo Eso es todo lo que os enseñan en la escuela ¡Y la verdad! Madre, que os... Están duros estos, ¿eh? Vale Tiene que haber moco de troll por aquí en algún lado ¿No? ¿Y el troll? Aquí Aquí, 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 aquí Moco de troll Eso es un buen Eso es un buen Ingrediente ¿Qué hay aquí? Ah, es una jaula para algo, tío Era una jaula para hipogrifos O la Virgen Santa ¡Oh, qué mal huele! Solo cuatro más o menos mal Ahí están los bubotubérculos Los que tengo que farmear, ¿eh? ¡Laf! ¿Qué pasa aquí? ¡Arañas! ¡Lafio! ¡Qué pesadas son, ¿no? ¡Qué carcego! ¡Lafio! Vale Hechas No es culpa mía Que seas una gran araña letal ¡Incendio! ¡Compí! ¡Asco me dan! ¡Incendio! No me molan nada las arañas, eh Estas, eh Me dan mucho asco las pequeñas, tío Las grandes me dan igual Las pequeñas me dan una mala hostia Vale, ¿yo dónde estaba yendo? Porque A los bubotubérculos estos, eh ¿Dónde están? Funciona, funciona ahí Como si estuviera matando a alguien ¿No hay? Uh, tu verbo No sé cuánto me queda, eh Tengo que pillar más, eh Ahí Vale, ahí por aquí Y esto Esta caverna Esta ya la mire, ¿no? Ah, no ¡Qué suerte! ¡Uy, tron! ¡Un técnico! ¡Difindo! ¡Difindo! Está duro este Además es rápido, cabrón ¡Ay, Dios! ¡Felicero! ¡Un técnico! ¡Venga, eh! ¡Venga! Una Dos Tres Y la cuarta Son cuatro, tío Son No, es tres Una Dos Tres Vaya, eh Ha salido bien esa, eh Dos Tres Tres Uno No Está viendo donde se ve, eh El incendio no va de parada con este Joder, tío Joder, tío No falta Descendo 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 Incendio No Esa no entró, eh Toma Vaya hostia Con su propia maza, eh Una Dos Tres Bueno, esta vez la esquivé Me lo hice ¿Qué te parece? Ha estado guapo el combate, ¿verdad? Regresar Sí, Alejandría, tío Regresé un poco primero Porque no me apetecía entrenar Iba a entrenar un poco tarde Y dije Vale, ¿y esta cueva qué? Esta cueva nada, eh Y ahí arriba hay gente No sé, tío Vale, ahí mueve tubérculo aquí, eh Vale, la cueva esta No sé, tío Ah, y yo entré por aquí, ¿no? Sí, es que yo entré por aquí Espérate, que hay un cofre ahí Cosas, hay cosas Anteojos Tal Vale Yo entré por ese lado ¿Y esto qué es? ¿Esto dónde lleva? A otra A otra O sea, a otra entrada de la cueva, ¿no? Está En verdad el juego está genial, eh O sea, no se hace pesado en ningún momento ¿Puedo coger el ciervo este? ¿El reno este? No, ¿no? No, no lo creo No creo que pueda coger un reno de esos, ¿no? No hay animales como objetivo, nada de eso Eso no Como no es un animal mágico Pues No lo pilla con el trincasaco ¡Rebelo! Vamos a ver ¿A dónde tengo que ir? Ahí adelante Vamos La cueva esa de troll está guay Porque te marca Porque ahí es donde spamean trolls Entonces tú Cuando necesitas moco troll Pues vas a buscar trolls Ahí ¿Sabes? Está bien eso Uy Qué choco Vale, vale, vale Ah, vale Esta es Esto no tiene sentido No he oído una tontería ¡Después a ver! Disgruto ¡Has sido loco! ¡Comprido! ¡Láctimo! ¡Pobre! ¡Puntéñame! ¡Protemos! ¡Protemos! ¡Pieta que aún no me ocurre! ¡Comprido! ¡Comprido! ¡Decido! ¡Os has asesinado! ¡Aún no me procedo! ¡Protemos! ¡Decido! Los parriles están guapos, eh En verdad cuando los pillan guay Están guapos los parriles Cuando los hace el guay En serio lo llevan una puta mierda Mierda, coño ¿Cómo te sientes? ¿No? ¡No te sientes! ¡Protemos! 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 ¡No vas a sobrevivir! ¡Es plástico! ¡Acción! ¡Listo! ¡Echísimos, eh! Ya llevo 61 de 70 Vale, esto está Además le había dado Y esta es de las de Lumos, tío Que no sabía cómo iba A ver, para, para, para ¡Lumos! Esta el otro día No sabía cómo era Entonces Estuve ahí dando vueltas Pegándole tiros a esto Dándole por todos los lados Ni idea de qué iba Ahora ya sí Vale, necesitamos más Más de estas, eh ¿Esto qué pasa? Que tengo que prenderle fuego Si hay que prenderle fuego Aún así Lumos Se vienen conmigo Ponte aquí mismo Ya van dos Y... A ver Falta unas ¿Dónde están, tío? ¿Las veis? No las veo Hay una lechuza ahí A ver ¿Dónde están? A ver, tío Luciérnagas No son tan difíciles de ver, eh Están ahí Esas están ahí Faltan unas, tío Por aquí no están Con Dios ¿Qué era eso? ¿Un velociraptor volando? No jodas, tío Sonaba hipogrifo, eh Me faltan unas luciérnagas, chavales No sé si las veis, eh ¿Alguien las ve? ¡Rebelio! Vale No las veis nadie Porque están aquí detrás ¡Con fringos! ¡Lumos! ¿Qué, eh? ¡Qué hijoputismo tienen, eh! Este juego, eh Escondiéndolas por ahí, eh Pues no era tan difícil Era tan difícil, pero Era difícil esta Había que caer en la cuenta De que podían estar escondidas En la roca Pero ya no me la dan Con esos truquillos De, de Hogwarts Había esos truquillos de Hogwarts Ya no me la dan, amigo Yo ya soy un perro viejo Por cierto Por cierto Desafíos De exploración Consiguen todos los rastros De focos de magia antigua Mira Las pruebas de Merlin Me faltan ahora Catorce pruebas más Joder La Virgen Santa Catorce pruebas más Estamos locos Estamos locos, oh Las cosas de astronomía Tal Bueno, eso es para ir sacando Los sets ¿Vale? Venga Vamos a Vamos a seguir Limpiando mapa Porque hay mucho curro Aquí, eh Parece que no Pero la vida de un estudiante Hogwarts Es muy complicada Mira, esta Esta la puedo ir Ahora mismo ya Vale Vamos a ir aquí ya Porque ahora es de noche Esta mesa de astronomía Podrá usarse cuando oscurezca ¡Rebel! ¿Y no ha oscurecido ya o qué? O sea ¿No te parece que está Suficientemente oscuro ya? Es como si fuera de día Para él a lo mejor, ¿no? No, o sea A lo mejor A lo mejor para él es de día No sé cuántos Bove tubérculos Me faltan De esos también, eh Lo palo Me lo farmeo Que vamos Que da gusto Esto es nada Mira, mira Los hipogrifos ¿Pillamos uno? Vamos a pillar un hipogrifo, eh Es que sigo como si estuviera en combate Vale Vale Que da meto un buraco Partidísimo Bueno, vamos a pasar de los hipogrifos Yo creo Que no sé por qué Se raya esto Como si estuviera en combate Se raya como si estuviera en combate Ya es de noche, tío Yo veo estrellas en el cielo, tío Es de noche, tío Estás tocando la vaina Ahí hay una de esas mesas Que decía la profesora Sí La quiero usar Es que esto está como rayado Como que estoy en combate aún Por alguna razón Que desconozco Por ahí como que estoy en combate Pues no estoy combatiendo con nadie, tío Eso es que tengo agregado a alguien por ahí Pero bueno ¿Este punto qué es? El cuento de Roland Oaks Puedo ir ahí, eh Y hacerla Pero bueno, espérate Voy a descubrir esos polvos flu Ya que estoy Vale Vamos a ir a los polvos flu estos de aquí Aquí hay otro campamento también, ¿eh? Vale A ver ¿Cómo está la situación por aquí? O sea, esto lo voy a limpiar, vaya Vale ¿Ese yelmo duende que robaste? Lo quiero ¿Incentio? 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 ¿No? ¿Incentio ahí o cómo fue esto? ¡No, no! ¡Protego! ¡Expulso! ¡No caeré tan fácilmente! ¡Pero qué! ¡Pero qué! ¡Pero qué! ¡Pero qué! ¡Expulso! ¡Protego! 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 ¡Protego mal, eh! ¡Lucha conmí! ¿Qué me levantó? ¿Un bicho? ¡Sí, eh! ¡Incentio! ¡Cuatro de oro, en serio! O sea, por lo que me está costando esta mierda y cuatro de oro En serio, me dices Joder, el Glacius no era para esto, tío Lo convertí en gallina ¿Qué te parece? Chao, que me empiecen al gimnasio Venga, a tope, disfruta Tómatelo con calma, no te quemes Usa, los primeros días Usa el 70%, no des Ni siquiera el 90% Vete relajada, tómatela con calma Ya está Hace las cosas despacito Y con buena letra Y listo Y no te lesiones, claro Es importante no lesionarse Vale ¡Rebelio! Listos Nada por aquí Hay un cofre que lo voy a coger ya Listo Vamos a intentar volver a la mesa de astronomía A ver Si hay manera Ah, mira Hay una movida de magia antigua ahí Pues puedo ir, eh También Puedo ir tranquilísimamente Vale, ya te veré en YouTube Sí, tengo que subir todos El de ayer El de hoy por la mañana Y este Quiero todo sin subir Flip, 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 flip Una mesa de astronomía Será útil cuando se ponga el sol Pero como que cuando se ponga el sol Vale, voy a hacer un esperar, eh Voy a hacer un esperar Solo por la curiosidad Porque yo creo que es de noche Voy a esperar a que se ponga el sol, eh Ahora es de día, amigo Eso se puede interactuar con las mesas de astronomía Por la noche Yo creo que está Que se había rucao, eh Con la astronomía, eh Creo que se había rucao con la astronomía Pero bueno, vale Seguro que Amit ha estudiado aquí No digo nada Ahora, ¿ves? Está barrucada Es así Es así, es así Joder Ahora Coño, le costó, eh Le costó un huevo Vaya Vale Pues ya tenemos esa mesa de astronomía hecha Vamos A ver Un momento ¿Qué tarea teníamos que era? Un diricaul Que no sé qué es No sé lo que es un diricaul Pues tengo que atrapar uno para la profesora, ¿vale? Para que me enseñe bombarda, creo Creo que me tiene que enseñar bombarda Y voy a ir a mirar lo del padre de la tipa esta Que lo tengo aquí al lado Y ya llevamos mucho Que no lo hacemos Vamos a seguir la misión Esta Y let's go Y vamos para allá Voy a ir hacia allá Busca el lugar donde ha acampado Rowland Oaks Vamos a buscarlo Que es el padre o el tío De la tipa esta Que está en el patio del colegio Diciendo Eh, vete a buscar a mi tío Que no lo encuentro Bueno, pues Vamos a buscarlo Venga, ya que estamos Voy a ir a buscarlo, amiga Para que no te rayes ¿Será el campamento del señor Oaks? Seguidores de Randrock ¿Qué tenemos aquí? Otro humano ¡Hostia! Esto es un... ¡Llevo luchando! ¡Joder! ¡Acción! ¡Repulso! ¡Glácteo! ¡Que te da la tuya ya! ¡Deja que te diga! ¡Acción! ¡No me estás haciendo de cosquillas, cabrón! ¡No me estás haciendo de cosquillas! ¡Vale! ¡Glácteo! ¿Eh? ¿Eh? ¡Acción! ¡Eh! Ahora averiguar ¿Qué ha pasado aquí? ¡Revenido! Voy a investigar A ver ¿Qué ha pasado aquí? Imperdonable 1 Me dieron Que no sé lo que quiere decir La gente de Randrock Ha aceptado reunirse conmigo Pero me siento algo incómodo al respecto Han cambiado sus peticiones Y me han enfadado cuando les he hecho preguntas He oído parte de su plan Cuando hablaban en Duendigonza Quieren los depósitos de metales excepcionales Que sirvan para taladrar No quiero que se enfaden más Ya que parecen un poco irascibles Si necesito esta transacción Quizá podamos llegar a un acuerdo Quizá no Vamos a mirar A ver qué pasa aquí ¿Qué pasa aquí, coño? Esto podría ser peligroso Si no tengo cuidado ¡Rebelio! Pero no va a pasar nada Porque vas a tener cuidado Vamos a tener cuidado Así que Sombrero de filtro rojo sangre Todo esto para una puta mierda Bueno, lo que te da es una skin ¿No? En verdad Porque Vale, todavía queda otra cueva ahí Al principio eso está todo mirado Y aquí Uy, 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 uy Aquí hay Infernus, ¿eh? De estos, ¿eh? Hola, buenas tardes Ven, ahí tienes Toma, esta me chupo, ¿eh? Sortado que no sé Vale, me quedan así sin Infernus Para... Para el siguiente nivel de Infernus Sea lo que sea eso Vaya, la verdad ¡Rebelio! ¡Rebelio! Venga, y esto es cueva, ¿eh? Y esto es otra cueva ¡Mierda, mierda, coño! Que era un lazo del diablo Joder, entré como un puto Loco O sea, que hay que tirarse al agua, ¿no? Pues nos sumergimos ¿Qué problema hay? Ah, y era la siete y media Eh, Alejandría, ¿te vas? Vaya, tío Nos vemos, tío Pasarlo bien Eh, capa escolar respetable ¡Rebelio! Ya está Ah, y era la siete y media Son las siete y diez Tengo que realizar unos trabajos Dice... Dice aquí el colega Alejandría, ¿eh? Claro, hay que estudiar Y trabajar Y ir al gimnasio Y todo eso La diversión Viene luego Bueno Ah, mierda Otra vez, macho De verdad La Virgen Santísima Vale, a ver, ¿eh? ¿Hacia dónde vamos? Mapa Eh, vale Tengo que encontrar Vale, esto es la guarida de escarbatos ¿Por qué hay aquí un... Ruinas de corro? Podría ir, ¿eh? Voy a ir, ya que estoy Voy a ir solo a echar un vistazo Ok, enemigos Ahí estás Seguidor guarda Vamos a mirar las ruinas estas Mira, aquí hay una plataforma de aterrizaje Es que en invierno se ven peor, tío Voy a mirar estas ruinas A ver qué son, tío Ahí hay otro Una mierda de estas ahí, tío Pero es que es... Es que sale un montón de cosas Por aquí, tío No, voy a pillaros por los fluesos Madre, aquí está lleno de enemigos Me voy, me voy Paso O sea Hay demasiado que mirar, tío No me jodas Y me gusta hacer las cosas, pues... Con orden, ¿eh? Nada, por aquí no puedo entrar No me gusta eso Me gustaría poder haber cruzado eso, tío No me dejes aterrizar Bueno, claro Es que si no Te piras volando Y... Ah, bueno, es... Tiene explicación, ¿no? Que es porque no pueden los... Los... Los alumnos no pueden salir volando Con la escoba Más allá de los terrenos del colegio, ¿no? Por el tema... De... De que no lo vean los magels, ¿no? Los no mágicos, ¿no? Puede ser Lo estoy inventando ¿Cómo puedes jugar con lentes oscuros? No son lentes oscuros, amigo Son gafas para el daltonismo Que es distinto Y además Veo perfectamente Bueno, pero... Quitando de que no veo bien los colores Si me quito las gafas, vaya A ver Aquí ¿Dónde estamos? ¿Qué buscamos ahora mismo? Vale, aquí hay Tumba de Jackdaw Eso está hecho ¿Dónde está lo de la magia antigua? Yo había visto uno de magia antigua por ahí Aquí Ese Que me pillaba de camino Lo vamos a hacer también Llevo haciendo chollos todo el puto día, ¿eh? La verdad Todo chollos, tío No me jodas Pero este mapa hay que limpiarlo, vaya Un 100% Vale Vale, sí De mano hay tres perros ahí que van a morir Hola Pues ya estaría, ¿eh? Los tres chuchos Un rebelio Vamos para aquí Aquí hay mucha... Aquí hay mucha miga, ¿eh? Aquí dentro, ¿eh? Por lo que veo, ¿eh? Vamos a ver ¿Dónde me lleva esto? Lleva como adentro de esto Muchas ranas aquí también Vale, ¿por qué ranas aquí? Hostia Que te teleportas con las ranas Mierda, me tiró Me tiró fuera Vamos a ver un momento Un segundo Vamos a pillar los cofres Que es lo importante Y vamos a mirar este Que nada me lleva Me saca Este me saca Vale, ese me saca Alguno me llevará a otro lado Este me saca a otro sitio Que no sé dónde es esto No me vale tampoco ¿A dónde van? ¿A dónde llevan estas ranas, tío? Vale, yo me metí por la segunda Me falta esta de aquí A ver dónde me lleva Esta te tira afuera Hay una Que te lleva a donde tiene que ser Vamos a entrar en esta Rebelo A ver, ¿por qué estoy aquí? Yo no quería estar aquí Yo quería estar en el sitio En el que están las cosas de magia Vale, o sea que ese, nada Vamos a entrar en este Cuidado, este me sacó A un sitio nuevo No ha sido tan difícil Ah, ya está hecho Súper fácil, ¿no? ¿O qué? Chupadísima, vaya esa Y para encima un saco aquí Con 57 monedas Que no es mucho Pero bueno, ya está hecho Lo de la magia está hecho Claro, me han sacado ahí arriba Vale Pues listo Magia oscura O sea, magia antigua Hecha Siguiente Parada del mapa Que tiene que haber bastantes cosas por aquí A ver ¿Esto qué es? Les ha pulmonado el gigante No me interesa Una cámara del tesoro Esa sí la puedo mirar La cámara del tesoro La la puedo mirar Porque Los ha pulmonado el gigante No, lo que me interesa Es pillar el El bicho Que dijo Que me dijo A la profesora Que pille A un no sé qué Vale ¿Y esta qué? ¿Cómo la abrimos? Flipendo No va con flipendo Acción Vale Debería investigarlo Vale Pues eso lo vamos a hacer Investigar, amigo Bastante juego de Orblum Que me sirve Para hacer las pociones de vida Ojo ¿Qué pasa aquí con esto? Uno Ya está, ¿no? Ah, que se van apagando Hola Así de fácil Así de fácil Let's go Una chistera, chaval ¿Y este qué? Ahí detrás hay algo Pero no veo yo No, 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 no Hay detrás nada Si no se pone Cuando le dan esa rebelión No se pone como Azul Como la mierda De los calderos Y es que no hay Interacción posible Con ello Entiendo, eh Entiendo que van Por ahí los tiros, eh No lo sé Vamos a ver Siguiente punto del mapa Coño Esto Vamos limpiando, eh Poco a poco Vale Esto Los sapos morados gigantes Nos dan bastante igual Estos son los hipogrifos También me da Guarida Mooncalfs Esto me da igual Vamos a limpiar Esta zona Venga Luego hay otro Poblado Ahí arriba Que es Que es Para flipar, eh Venga, vamos Escoba Vamos a la guarida Esa Eh, acordaros De que tengo un mapa Este lugar Este lugar Ha tenido Joder Vale Está ahí uno De enemigos Por aquí Ah, de estos De fuego Además Que tengo Ah, tengo lo de la magia Antigua lleno hasta arriba Esto parece intrigante Sí Venga acá Aquí Vale Y ahora que magia Que ponele Un leviosa, ¿no? Sí Coño Ponte ahí Leviosa Vale Y se abrió la puerta, ¿no? Que es esta, ¿no? Se abrió esta puerta De aquí Vale Seguro que hay un infernos Por aquí Tiene una pinta Terrorífica Esto No, pues no No hay nada Los tengo arriba Perdí el agro Ya Porque O sea Porque me he movido Por debajo del Del suelo Que flipas Y la otra Mongola Leviosa ¿Qué estás intentando? ¿Qué estás intentando? Que pareces tonta A ver Revenio Inferius Mira Ahí Reventado A ver, hombre Estamos tranquilos Joder Cofra aquí Mira, mira, mira Tirándose leviosos ahí Como si no vieron mañana Son tontos estos No puedo aterrizar aquí ¿Por qué? Ah, bueno Sí que se están pegados Con esto Hola, buenas tardes Vengo a reventarles Por dentro ¡Pum! ¿Viste? Ah, ese también Toma 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 Como mola Los animales están seguros Los animales están seguros Eso quiere decir que hay jaula por aquí Tengo la jaula Nueve de oro, tío Pero sean sarnosos Que van a ser un puto duro Vale, hay un cofre aquí Ojo Mitones Claro, es que mitones Esos guantes Hostia Estoy petado Estoy petado Tengo que ir a visitar la ciudad Vamos a ir a visitar la ciudad Un momento Mapa Hogsmeade No, hay que ir a Hogsmeade Hay que vender Sí, igual aquí hay Igual en esa ciudad hay, ¿no? Pero Es que me da igual O sea Voy a Hogsmeade Vamos a vender nuestras cosas Vamos a mirar A ver Qué equipo podemos mejorar De lo que tenemos puesto Tranquilamente Cambiamos un poco La apariencia De nuestro personaje Porque llevamos Con cara de garrulo Desde por la mañana Allá voy Llevamos con gafas de garrulo Desde por la mañana La verdad Así que primero El equipo Bien Vamos a mirar Mitones de mierda Nada Estos nada Los que llevo son mejores Hostia Tenía que ir a identificar esto Pero vale 48 59 57 Nada Aquí no hay ninguno mejor Este podría ser mejor Y este podría ser mejor Vale Vale Vamos a mirar más cosas 79 51 59 63 Eso es de más nivel Nada Las que tengo puestas Son las mejores De sombrero Al final Estoy petado Pero no mejoro nada Vaya No mejoro nada De todo lo que tengo 59 63 61 No mejoro nada 58 70 Aquí llevo puestas 51 Nada Hay que vender Y Y bueno Por lo menos sacamos dinero Que ya que estoy aquí Voy a aprovechar A comprar Las semillas De mantícora ¿No? De mantícora Es no De ¿Cómo se llama? De las que gritan Joder De mandrágora A ver Venga Que estoy petado De ítems Macho Tengo que vender esto Todo menos lo que tiene Interrogación Tengo que venderlo todo Menos lo que tengo Menos lo que tiene Interrogación Vale Este listo Este También Porque aunque sea de más nivel Me da igual Chistera afuera Bufanda afuera Joder No veo si tenía mierda Saqué dos mil pavos De risas Dos mil pavos De ítems Cuidado Vale Vamos a Comprar La mandrágora Que no puedo Que no puedo Hacer un Un escoba Aquí Joder Y para encima Espérate Porque el teleport Hasta ahí arriba El más cercano Es este Venga Vamos Me salía a cuenta No haberme teleportado Aquí puedo hacer Ranas Eh Mira Mira De un acio Acio Coño Faltan hojas Por ahí Mira Ahí hay otra Coño No había ido Por aquí yo No había hojas aquí Yo juraría Que había visto No Esto es un Candado de nivel 3 Me parece De nivel 3 Este lo hice No, no Este no lo hice Aquí no he estado yo Aquí no he estado yo En la fragua No he estado yo Mira Lumos Dice que está esto En el camino Que sube a la fragua Si yo juraría Que es por aquí Habrá un sitio Más acogedor Que Hogsmeade Es el camino Que sube a la fragua Mira Ahí está Mira donde está El del acio Vaya Si lo sabía yo Que había una hoja ahí Tío Es que lo sabía Que te colocas Paginita Faltan 5 Faltan 4 Revenido No sé dónde estoy Sé que algo ha pitado por ahí Hay un cofre aquí Que no he cogido Hola Buenas tardes Aguante ese cuero Algo vibra Hay algo que me vibra De lejos Pero claro ¿Dónde está esa hoja? ¿Dónde puede estar? Adivina adivinanza Tío Este camino Tío Vale Ahí hay globos De esos Los tengo que reventar También Voy a entrar aquí Esto es encontrar Se puede entrar Pero no es nada Es un cagadero Un rebelio Un rebelio No va a ser Que yo que sé Que por lo que sea ¿Qué os pasa? Esto es Esto es ¡Eh! ¿Qué estáis tramando? ¿Qué estáis tramando? Hablando de que De sus trabajos Y de sus movidas La verdad que brutal Voy a romper Estos globos Se avecinan problemas Dos Me faltan tres No sé dónde están Pero mira cómo se ve esto Mira cómo se ve esto Loco Es una puta locura Me faltan globos Tío Me faltan tres globos Por aquí ¿Quién viviría aquí? No lo sé Pero Es bastante relajante La verdad Es como si todo Estuviera escrito Ante ti ¿Qué? Te gusta Robar hipogrifos ¿Eh? Acción Un cendio Protego Flipendo Flipendo ¡Tenioso! No malgastes No está No lo veo Hostia no lo veía Estaba como oculto ¿No? Vale Estas que eran Las de Las de reventarlas ¿No? Sí Estas eran las de reventarlas Y son No sé cuántas Creo que Cuatro Puede ser Cuatro o seis O diez No sé cuántas eran Mira los globos Ahí donde están Vale He visto los globos más Vale Puta madre Vale Me falta Reventar Las piedras Ay Dios mío ¿Dónde estarán esas piedras? Mira ahí hay una No Intendio No Ahí me falta Ahí hay otra Listo Perfecto No nos podemos quejar Vamos Había roto dos globos Faltan tres O sea Tengo uno Ah mira dos Joder No le di Dos Y tres Y yo iba a comprar Semillas de mandrágora Pero no sé por qué razón Acabé aquí No sé por qué razón Acabé este poblado ¿En qué pueblo estamos? Estamos en el norte De Hotsmeid Vale Voy a pillar los pueblos Flu de aquí Solo por Por pillarlos Tío Porque hay una pila de Aviso de Dugwog No, no, no 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 Aviso Se ha visto un Dugwog Cuidado A ver Aquí ya vendré luego Olvídate Olvídate Que es que se me abren Muchas fronteras Tío No me jodas Se abre Apareció Gandalf ¿Qué pasa? Zapata Sí, sí Ya, ya Gandalf Está por ahí Vale Yo iba a ir a Hotsmeid A comprar las mandrágoras Y quitarlo de delante Pero Sí, sí A ver, espérate Aquí Ven Esa es la casa A la que tengo que ir A comprar la semilla de mandrágora Un momento, tío Por cierto Mira dónde hay una mesa De astronomía Vámonos Es que tiene una pila de detalles El juego En todos los sitios, tío Vaya No se puede entrar en Hotsmeid Sobre una montura Tengo que aterrizar A veces parece que todo conduce a Hotsmeid Es aquí, eh Donde yo quiero comprar Se cae el ruido Como un poco pillado Se ve a mandrágoras Ya las tengo todas Vale Estos guantes son una mierda Y esto es una mierda Vale Vale Pues voy a ir a casa A plantar las mandrágoras Voy a ir a casa A plantar las mandrágoras Ah, bueno A casa A sal de los menesteres Vaya Y seguimos Sal a los menesteres Aquí está, chaval Vámonos Vamos a ir a la zona de Primero vamos a Identificar lo que tenemos aquí Las gafas son mejores Gafas protectoras de marrones Marrones de ojo de tritón Además me gusta La skin que tiene Ahí voy a máscara esta Toma Ahí las tienes De 78 Tampoco es que sean muchísimo mejores Pero bueno Pero están bien Vale Vamos a cambiarnos ya El casco Vamos a ponernos algo decente Sombrero de leprechaun de la suerte Este me mola un huevo El sobrero de leprechaun tío Vaya que sí Vaya que sí Porque aquí podemos llevar Bombín Sobrero fedora De fieltro La chistera también Es una cantada La chistera es una cantada Que flipas No Pero me mola el del leprechaun de la suerte Tío Me mola este Sí, sí Me mola ese Y vamos a cambiar la bufanda No voy a quitar la bufanda Creo O ponerla a los relojes ¿No? No sé qué bufanda poner Tío Esta también mola Hay bufandas que molan bastante La de los relojes Mola un huevo Y esta De las artes oscuras También mola Esta de las artes oscuras Mola un huevo Pero me voy a quitar la bufanda ¿No? Qué bufanda Y túnicas La túnicas que tengo es esta Que no está mal Esta está guay Es la que más me gusta A mí tío De las que tengo Y aquí tengo un montón de ellas También esta Esta está chula La verdad Esto Cuidado Esta no Bueno, está guapa También Pero no Es una cosa que digas tú Guau Esta me mola Tío Esta me mola Pues vamos a ir así Ya tomas por culo Y atuendo Espérate A ver Que atuendo le podemos plantar Así Let's go Nos vamos Vale A ver Mapa Mundo Vamos a hacer la misión Yo creo Vamos a ir aquí Vamos a hacer esa misión Porque además está lo otro Lo del padre De la tía esa Que hay que Investigarlo A ver dónde es Hay muchas cosas que hacer Tío Demasiadas cosas que hacer Yo me agobio Tío ¿Tenemos la cámara? ¿Jugamos así un poco? ¿O qué? ¿Cuál cámara os gusta más? ¿Esta o la otra? Siempre lo pregunto Pero sé que es esta Sé que la que más os gusta Es esta cámara Vale A ver Nos vamos ¿No hay espacio Para llamar a montura? ¿De qué vas? Ah, por cierto Hay que pillar Tubérculos de esos Que no pille bastantes Mira si hay ahí Hostia Me salieron un montón ahí No, estos son las ranas Tío Esto lleva mucho abandonado Estos son las ranas Pensé que eran Tubérculos de esos Tío Y no No se puede aterrizar No, no Si no quiero aterrizar Lo único ¡Frenate! Escoba Luego quiero Farmear Este saquito Que estaba aquí Ah, es que no es un saco Es una No, yo juraría Ah, no, no El saco está aquí Está aquí Yo juraría que había visto Un saco Vaya No se me escapa 32 monedas de oro No se me escapan ¡Rebelo! Vale, necesito Tubérculos No sé si habré cogido Lo suficientes Tengo que mirarlo En misiones Un segundo El cuento de Roland Zex La necesidad de una amiga Quita manchas Este Encuentra Me falta uno Me falta un bubo De tubérculos De estos O uno más Lo hacemos Que por cierto He ido a comprar Mandragora Y podía haber entregado eso Es que no sé dónde crecen Exactamente Esto lo marca por aquí Me quedé aquí Entrancado No, no, no Estoy fuera del bosque Estoy fuera del bosque O sea, tengo que traer el bosque Coger los tubérculos Y luego llevárselos Al día ¡Rebelo! A ver Vamos a ver si encontramos Algunos Pero claro ¿En qué zona? Ahí había Tengo que haberse ido buscando En el otro lado Ya no me acuerdo Dónde estaba Es que ¿En qué zona? ¿En qué zona nacen Los bubo de tubérculos? Hostia No veo ninguno Aquí hay opalos ¿No? Estos son opalos No aparecen por ningún lado Tío ¡Rebelio! ¡Rebelio! Me quema esto Y me quema No puedo sacar este Joder Que hay una bolsa ahí Debajo un tocón ¿En serio? ¿En serio? No hay No hay No hay No hay No hay Este puente No es el de Este no es el puente Que yo estaba buscando Del mapa ese Un momento Un momento Un momento Inventario Mapas Mapas ¿Dónde están los mapas? Aquí Mapa de Roland Zouks A ver este Dice que es bajando el río Desde el campamento Hasta el río Y luego hay una torre Vale Ese Lo compro Pero espérate ¿Este? ¿Qué dice? ¿Qué di para atrás? No Aquí dice que hay un molino No sé dónde es eso Tío No sé dónde es eso Y ese tampoco Es dónde es Bueno Da igual No pasa nada Ya lo encontraremos ¡Rebelio! Joder ¿Dónde están los Bube tuberculos Esos que pillé antes Tío Pillé cuatro Tío Podría haber cogido uno más Es que ni siquiera sé Si estoy en el bosque Un castillo Debió de ser majestuoso Aquí hay No Esto es jugos El juego de Horklump Fuck No hay No hay Hubo tuberculos Vamos a tirar por aquí A lo loquísimo ¿Cómo? Aquí se está pegando la gente Yo para qué me meto en esto Es que tampoco Lo tengo que usar Para qué me metí aquí Aquí en esto Con frigo Con frigo Un centio Me voy a ver si está dura Una araña esa Madre mía Sí, la verdad Porque me ha dado bastante grimilla Mierda ¿Dónde voy a parar? ¿Qué es esto, tío? No sé qué es esto, tío Pero está lleno de arañas Muertas Aquí hay sacos de arañas No sé qué me ha dado Algo me ha empujado, vaya Está lleno de arañas Por todos los lados, tío Ah, es que me hace daño Por alguna razón que desconozco Más winder Hay muerto Ah, es que explota El nido, vale Ese está hecho también ¿Qué os parece? ¿Y esto? Mira qué acechadora, ¿eh? Por eso se llama escurridilla Estaba ahí acechando La hija de puta No atacaba, ¿eh? Vale, queda una A ver, ¿dónde estás? Mira abajo Va a salir, va a salir Lista Eh, bien Revenio Una hazaña es de duelo No sé por qué he completado una hazaña de duelo Pero, al parecer Vale, ¿y qué? ¿Qué hago aquí metido? Si estoy buscando un bube tubérculos, tío ¿Dónde está el de aquí anda? ¿Qué pasa, tío? Que está lleno de gente esto ¡Ese es el bosque prohibido! ¡Es el bosque del Pilgrim! ¡Pacho! ¡Está todo el mundo aquí! Pues matar a tu colega Toma Listísima esa Pociones Tal, tal, tal Rellenamos aquí la magia antigua Listo Y habrá que rescatar al bicho este ¿O qué? ¿Qué es esto? ¿Qué bicho es? Es un escarabato Pobre Me da pena, tío Está ahí todo Todo quejándose Listo Ya se va Ah, lo dejo irse Ya tengo escarabatos Lo dejo irse Mira, están aquí los centauros, tío ¿Qué hacen aquí? ¡Rebelio! Este lugar ha tenido días mejores A ver, explícame a mí Cómo he acabado aquí Buscando un WTuber Hostia Una prueba de Merlin Que ya lo sabemos todos Que llevamos haciendo 16 pruebas de Merlin ¿Qué pasa, José? ¿Qué pasa? Hola, tío Convertida en gallina ¿Qué te parece? Y ahora te... Levioso Levioso, sí Lo maté La maté y luego Lo maté y luego Es una vergüenza ¿Dónde están los animales? O sea Dice Es una vergüenza Hacer esto de animales Sin defensos Pero ¿Dónde está el animal? No lo sé No lo sé, no lo sé ¿Era esa prueba de Merlin De tirar esta mierda por ahí? No ¿Cuál era la prueba de Merlin, tío? No sé cuál es la prueba de Merlin, tío ¿Cuál es la prueba de Merlin? Rebelio Ah, ¿estas piedras son? ¿Qué hay que hacer con ellas? Descendo Glacios ¿Estas piedras? Rebelio Vale, con estas piedras va a haber que hacer algo ¿El qué? Ni idea Ni idea Ni idea lo que hay que hacer con estas piedras Lumos Wingardium Leviosa Levioso No No Glacios Acción Dispulso Habrá que colocarles algo arriba o qué? Wingardium Leviosa No Vale Tengo que colocarme yo arriba de ellas Simplemente Sí, y hay que saltar de una en una Sin caer De uno en uno Correcto, Anavel, gracias, eh Gracias por decírmelo Sin caer Si tocas suelo La cagas, eh Hostia, este salto es grande En el último me caí No me lo puedo creer No me lo puedo creer Es que le metí mucha caña, eh Al último salto Vale, vamos, vamos, vamos Ahí está Ah Vale Vale Listo Listo Somos los putísimos amos, eh De las pruebas de Merlín Allá Ahí está Vale Pues esa está Mapa A ver dónde estamos Del mapa, eh Porque me he ido moviendo Mira, vale Tenemos este aquí Mira, he dejado este polvo flu Este polvo flu aquí También Vamos a ir a esos polvos flu Los activamos Y yo creo que voy a hacer misión principal ya, tío Porque Es que si me lío Todo el rato Haciendo esto Espérate, vamos a ir a estos de aquí Que los tengo aquí al lado Vamos a ir a la misión esa, tío Es esta ¿Esto qué es? Un campamento, tío Espérate un momento Este campamento me lo voy a hacer en... En secreto, eh Me lo voy a hacer rollo... Escondido Aquí Mira cómo te meto Un petrificus totalus Petrificus totalus La movida es que no tropea, eh Cuando hay petrificus totalus, eh No, no Mucho no Porque mira No me ves Cómo me viste Cómo me viste Mierda, coño Liquidado Por mongolo Tengo un premio Tengo un premio para ti Toma Castigo Ahí está Vale Nos hemos hecho campamento también Increíble Vale Vamos a ir Nos vamos a ir No nos vas, eh Bastante combate ¿Quién viviría aquí? No lo sé Pero aquí hay una pila de flechas ahí abajo ¿No se puede aterrizar aquí o qué? Aterriza, coño Son arañas, tío Tenía que ser arañas ¿Dónde están las arañas? ¿Por qué ¿Por qué hay tantas arañas? ¿Por qué? ¿Por qué hay tantas arañas? Incendio Está lleno de arañas esta mierda, tío, no me jodas Vale Pero es que sigue petado esto de arañas, eh, fíjate Vale, no lo hicimos Lo activé esta mierda Vale, vale, ya hemos activado la historia esta No, todavía no la habíamos activado Es que no puedes estar en combate para activarla, eh Vale, aquí hay una Vamos a buscar más Seguro que hay por aquí alguna Voy a quitar todas las telarañas, tío, que me da un asco Escalamos aquí, mira, hay un cofre además ahí Dos, falta una La tercera no sé dónde está Oigo magia antigua por algún lado, pero No sé dónde Ey, ¿y este? Es un cadáver aquí, eh Sigue a las arañas, sigue a las arañas, sigue a las arañas Cuando se mete el paisano loco Donde Donde las El nido de las arañas, tío Que al final se lo come Que adoraba A la A la A una araña que era Una hija de puta, vaya Un demonio Me falta uno de Me falta uno de 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 magia Mira dónde está Aquí oculto, chaval Pasé al lado y no lo había visto, eh No ha sido muy difícil No ha sido muy difícil Pues no lo No lo estaba viendo, vaya Te lo juro que no lo estaba viendo Lo buscamos aquí Perfecto Incendio Incendio, venga Lo quemo todo Más Más puntitos del mapa A ver Bueno, aquí Guarida de trolls Vale, nice Hay una guarida de trolls Aquí está Los bubetubérculos Hay que ir aquí Ahí O sea, dice que ahí Donde la guarida de trolls Perfectamente Perfectamente Te lo compro Te lo compro Es aquí, eh Vamos a ir ahí 166 metros 110 80 Vale, los bubetubérculos Es aquí Revenio Tiene que haberlos por aquí, eh Voy a aterrizar Si hay trolls Hay trolls, tío ¿Qué hago? Mira, un perro Pegándose con una araña ¿Lo visteis? Están pegando ahí Mira aquí Aquí están Qué suerte Un troll Ah ¿Cómo? ¿Dónde está el troll? No lo veo Si lo he matado yo Con eso bastará Debería volver Donde sacar Isa Vale Pues Tenemos los bubetubérculos Momento De ir hacia La misión principal Porque ya hemos Hecho el vago bastante Vamos a ir a hablar con ella A ver qué pasa A ver qué nos cuenta La chica Esta Del tema De Porque esta Esta era Ya no me acuerdo Que era La de los Cazadores furtivos No, pero Para vacilarla Esta Voy a llegar Con el destral Voy a ir con el destral Vamos con el destral Vale Mira hay caballos aquí Salvajes Ah no Son centauros Si son centauros Vale Vamos a hacer esta misión Pantano del vado norte Vamos a subir por aquí A ver Que amigo Subes Hay que ascender Vale Vale ¿Dónde estamos? Mira Que susto Me dio la lechuza De los cojones Debería desmontar aquí Si Venga Desmontando Vale Vamos a ver Que ocurre Allá está la chica Aquí Esta quiere Que le demos A los furtivos Vale A ver Cuéntame Reina Me lo he sospechado Me lo he sospechado Me preocupa Me preocupa más Lo que has oído Lo que has oído Que están haciendo Los furtivos De acuerdo Pero espero que me digas Si te puedo ayudar Especialmente después De lo que hiciste Por Highwind Eh ¿Dice algo ¿Dice algo el nombre Centro Colacuerno? No Me temo que no ¿Por qué? ¿Qué pasa? Al parecer El secreto mejor guardado De los furtivos Lo dijeron dos veces Pero sin entrar en detalles ¿Qué puede ser? También escuché a uno de ellos Presumir de todo el oro Que están ganando A costa de criaturas Inocentes Sin duda Los furtivos Hablaron de esta zona Así que si buscamos Un poco por aquí Quizá encontremos Pistas de lo que hacen Seguro Antes de que se me olvide Si conoces a mi abuela Este viaje Nunca pasó Tu secreto Está a salvo conmigo No te preocupes Poppy Si algún día Conozco a tu abuela No diré Ni una palabra Normalmente le cuento todo Es mi mejor amiga Después de Highwind Pero sabe Lo que me provocan Los furtivos Creo que le preocupa Que haga alguna imprudencia Si como la que estás haciendo La verdad O sea tu abuela Tiene putísima razón ¿Qué quieres que te diga? Claro Tu abuela tiene razón Hay una cueva ahí Poppy ¿Por qué no la investigamos? Poppy hay una cueva ahí eh ¿No te molaba Investigarla Poppy? Lo digo en serio eh Un centauro Un centauro Vale Con cuidado Los centauros Tenéis un castillo entero Y preferís merodear Por aquí Por favor No queremos problemas Solo estamos de paso ¿Pensáis que somos estúpidos? Sí ¿Que no vemos que cada vez Hay más de vuestra especie Por aquí Y que están aliados Con los furtivos? No tenemos nada que ver con ellos Si acaso Lo que queremos Es detenerlos Por vuestro bien Espero que sea cierto Hombre Me tenéis que haber visto Ya reventar unos cuantos Con los furtivos Y sus colaboradores No no Me tenéis que haber visto Ya reventar unos cuantos Que me da sueño Me dio sueño El centauro ese Ha hablado con una voz tan profunda Que me apetece dormir Los centauros No tienen mucho cariño A los magos Y los furtivos No ayudan Precisamente Pero por qué pensaría Que tenemos algo que ver Con los furtivos Hombre Porque Tenemos una pinta de raros Algunos vecinos de Hossmith No sé por qué Quizás por eso Los centauros Estén racelosos Pues no lo sé Chica Pero yo Aquí hay hongos Hongos saltarinos Que me vienen Para hacer sopa Que flipas A mí la sopa de hongos Joder Cómo cenaba Si no estuviera reventado Del estómago Cenaba una Una sopa de setas Oh Con boletos edulis Tío Y movidas Rebelio ¿A cuántos animales Podemos matar aquí Poppy? ¿Qué ha pasado? Mira Es la tercera vez Que veo un duckbok Con una actitud Tan violenta Últimamente Parece que muchos animales Están más agresivos De lo habitual Voy a coger unas salvijuelas Que han quedado ahí Es como si hubiera Algo raro En el agua En el agua En el agua no Lo que hay es que Están los furtivos A tope A tope Jefe de equipo Están a tope Y en todos los animales Que no son tontos Tú tira piedritas O sea Tira otra Venga Esto es de centauros ¿Eh? Revenio Busca pistas Dice Vale Aquí hay bastantes pistas Las pistas es investigando No rompiendo cosas Vale Yo solo sé Que romper Solo sé Que romper cosas Macho No me jodas Rebelio ¿Qué hay aquí? Pieles Pobres animales Aún está humeante No pueden haber ido muy lejos Pero mira, mira Mira como me llevo yo Toma Una cerveza envenenada Tú imagínate que esté envenenada Pues vas y te la bebes, tío La bolsa Bufanda de la casa Vale Parece fuera de lugar Para unos furtivos Debería comentárselo A ver, Poppy A ver, Poppy Que no te enteras de una Mira lo que he descubierto Sí, sí Sí, porque tú no te vayas a manchar los dedos Vaya ¿Qué juego es? Hogwarts Legacy Creo que te lo pone ahí arriba A la derecha Una armadura de duendes Sigamos buscando Pero con cuidado Solo Merlin sabe lo que está pasando aquí Vale, a ver Solo Merlin lo sabe Tengo un mal presentimiento Bueno, pues A ver si nos tenemos que dar de los tres con alguien A ver, Poppy ¿Por qué se alían los duendes y los furtivos? Por dinero Por dinero ¿Por qué va a ser? Mira, ahí abajo Furtivos, no hay duda Aunque no hay criaturas ¿Qué andará naciendo aquí? Tendremos que acercarnos un poco Vale Ya está Ya está No, vamos con el desilusionador Desde aquí es difícil saberlo Inspeccionemos mejor el terreno Vamos a bajar, venga Vamos a bajar Eh ¿Qué pasa? Vale A ver Aquí hay uno Mira, a este por detrás Le vamos a entrar En cuanto a animales Los escarabatos son la mejor mercancía ¿No creéis? Ah, pues tropeo Pero tropean menos que si hay combate Creo Bueno No es difícil el sigilo La verdad Aunque me gusta más el combate abierto Directamente Pero es que no tropean, eh Cuando lo haces en sigilo No tropean una puta mierda Fuera Convertido en gallina Sí A ver A ver Vamos a ver Me queda un saco con dinero No me han tropeado una puta mierda, eh Eso es por hacerlo en sigilo Vale más pegarse dos, tres A palos y ya está Porque Porque es que si no No tropean, tío No te llevas nada Bueno, habrá que entrar en la choza esta Vamos a mirar Que luego Estas chozas flipas Porque las ves así Luego entras Y resulta que son gigantescas, vale 139 monedas, eh Tira dos furtivos Ya verás tú, eh La chocina de mierda esta Es gigantesca Mira lo que tiene aquí Eso son Dragones Con el cuerno húngaro Y el otro No sé qué rayos, eh Me lo he inventado Me lo he inventado 100% Es un recinto de lucha de dragones El centro con la cuerno ¿Ves? Ya tiene sentido el nombre Y el secretismo Por eso los furtivos Andaban tanto por Hosni Seguro que hacían apuestas Y corrían la voz A juzgar por lo lleno que está esto Claro, claro ¿Cómo pueden disfrutar de esto? No me extraña que los centauros ¿Voy a conseguir un dragón para mí o qué? Debe de haber más dragones aquí Si consigo un dragón es GG Los furtivos son demasiado avaros Como para tener un recinto de lucha Con solo dos dragones Aprovechemos que están todos Mirando las peleas Y echemos un vistazo Pero con discreción No puedes permitirte que te detecten No No voy a permitir que me detecten Pero ¿En qué pensaba Víctor Para hacer un trato con Críficos totalos? Toma Caio a plomo este Vale, hay dragones pegados Esto es una locura, chaval ¿Tienes noticias de tu familia? ¿Alguno de tus hermanos piensa como nosotros? ¿Se unirán a nuestra lucha? Dicen que nos pasamos de rosca Que con violencia no conseguiremos lo que queremos Si logro atravesar con una espada Está el último mago del mundo ¿Qué es incustosa luchar? Bueno Por pesados Ey Una capa legendaria Mira los dragones aquí pegándose Esto está brutal Mira los dragones dándose de hostias Y yo aquí reventando tíos Por dentro Está bastante nice ¿Eh? Ahí Don't want to set the world Vaya Los dragones hay Tres edentes de hostias A mí me la bus Ay, que son dragones Que tampoco te creas tú Que son gatitos ¿Sabes lo que te digo? Vale Pillamos saco Llegamos aquí Hasta aquí Conchavados Conchavados Madre Seguro que acaban de capturarla Se está resistiendo un montón Pues poco habrá podido hacer Encadenada como esta Ponemos la balanza a su favor Venga, vale Let's go Vamos Sí, pero voy a entrar En modo sigilo Silencioso Sin dudarlo Vale Mira Tienen un huevo de dragón Oh, oh, oh No podemos dejarlo aquí Sobre todo Sabiendo lo que planearán Hacer con él Le pido una manzana ¿Por qué era tan lento ese tío? Vale Cerrado el nivel 1 Vámonos Y por aquí Ahí Ahí Y ahí Trincada, eh Vale Vamos a sacar el huevo del dragón Pero no os saquéis Pero por qué Por qué os habéis quitado El camuflaje Os van a ver Que os van a ver Que sois tortísimos Muy bien Tengo el huevo Vale Bien Tengo los dos huevos Pues aprovechémoslos El factor sorpresa No te va a dar los segundos Ya verás como no Voy a entrar por aquí Voy a hacer un petriquitos total A luz Andro quiere su dragón intacto Ah, no, grande Ah, no, grande ¡Joder! ¡Joder! Madre ¡Joder! Con Levioso ¡Joder, con Levioso, macho! Aquí hay una ahí arriba Madre, cómo te va a reventar Ya la sacamos de ahí Porque ya me estaba tocando Toda la vaina esa tía Este es gordo, eh Esa tía a quien buscamos Y traes compañía ¡Descendo! ¡Aquí, yo! ¡Gracias! ¡Joder! Concentración a tope Yo lo sé Es que si no El combate no va fluido Si me quedan a hacer el golpe Por todos los lados ¡Joder! ¡Joder! ¡Acción! ¡Descendo! ¡Descendo! ¡Fuerte! ¡Con frío! ¡Descendo! 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 ¡No! ¡Un tenido! ¡Moder! ¡Uh, uh, uh! ¡Ah, no me dio tiempo a hacer un parry ahí! ¡Casi me regresa! ¡Vale! A ver, ¿con qué me dio? ¡Vaya parry más rico, eh! ¡Ay, ay, ay! ¡Muévete, muévete! ¡Muévete, muévete! ¡Muévete, muévete! ¡Muévete, muévete! ¡Muévete, muévete! ¡Muévete, muévete! ¡Mierda, tío! ¡Cuántos hay aquí, tío! ¡A un torbellino de fuego! ¡Vale! ¡Pues madre, puta madre! ¡La chamala aguanta, eh! ¡Muévete! ¡Joder, le metí flipando al que no era, tío! ¡Me metí flipando al que no era, tío! ¡Fuera! Convertió gallina, por mojolo. ¿Cuántos queda? ¡Acción! ¡Belía! ¡Te puse! ¡No! 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 ¡Madre! ¡No tenemos tiempo! ¡Tenemos que liberarla ya, antes de que venga más! ¡Pues libérala! ¡Acción! ¡No veas! ¡Vaya liada! ¡No! ¡No parece buena idea! ¡Lo averigüemos! ¡Vaya liada! ¡No! ¡Lo averigüemos! ¡No le pegáis al dragón! ¡No le pegáis al dragón! ¡Tirad el fuego! ¡No! Bueno Nosotros somos suficientemente buenos Como para hacer un protego Pero los otros no No sé ¡Dincendio! Hemos liberado un dragón No sé cómo vamos a salir nosotros de aquí Porque esto se está cayendo todo Pero hemos liberado el dragón Hostia, está guapa la misión Ha estado guapísima Ha estado guapísima la misión No me jodas, tío Vaya ligada Me parece que el huevo que tenemos es de ese dragón ¿Y qué hacemos? ¿Cuál? Nos hacemos una tortilla Creo que supiera que tenían su huevo No se habría marchado sin él ¿Y ahora qué? No es que nos haya dejado su dirección No sé Hoy todo ha sido bastante inesperado Al que yo quisiera darle el dragón El huevo al dragón Hombre Lo último que me esperaba era tener en mis manos un huevo de dragón No me toque los cojones Y los furtivos nos vieron Eso no puede ser bueno ¿Y si nos quedamos con el huevo? Como el dragón que liberamos se fue volando ¿Podemos quedarnos el huevo? Es mejor que esté en nuestras manos Antes que en las de los furtivos Pero creo que no deberíamos quedárnoslo No podremos esconderle algo así a la profesora Weasley mucho tiempo ¿Crees que los furtivos querrán Venir a darnos cena? Después de lo que hemos causado Igual sí Sería absurdo no esperárnoslo No son precisamente indulgentes Siento decir que seguramente Tengas una diana aún más grande en la espalda Por lo que hemos hecho No pasa nada Venga, vámonos de acá Busquemos un lugar seguro Y ya arreglaremos esto luego Tenemos mil frentes abiertos O sea, nos buscan los duendes Los furtivos El ranrok El roguz Joder Nos buscan todo Dios Nos veremos en el... Vale, nos ha salvado ahí Me acabo de tirar en el agua Que está a saber qué bichos hay aquí dentro Vale, fuego y maldad completada Salva a un dragón Ya está hecha Vale Venga Siguiente... Siguiente parada ¡Rebelio! Eh, mirad donde hay un cofre ahí Sí, pero también hay... Mur... Murlogs de estos o como se llama Ha llegado el momento de enseñarle el hechizo de transformación Cuando realice las tareas necesarias Que sin duda resultarán útiles para terminar la guía de campo ¡Acción! Más tareas, tío Después podremos hablar de su progreso a lo largo del... ¡De pulso! No sé por qué le estoy pegando a este, tío ¿Por qué le estoy pegando a este? Vámonos de aquí, tío Vámonos de aquí, coño Hay que hacer historias, tío Estamos plagados de misiones Y me estoy pegando ahí con un sapo del agua No jodas, tío A ver Hay que ir de aquí No están disponibles en este momento porque estamos en combate Esta aldea a la que no he ido La voy a marcar Me voy a acercar a esa aldea Voy a dejar el teleport activo Por lo menos Pit open for Se llama el pueblo, eh Vamos por aquí Mira, hay una plataforma de aterrizaje ahí, tío Esta sí que me va a costar, eh Va a haber que dar bastantes vueltas para pillarlas todas, eh No, no, es que hay que aterrizar en ella, o sea No vale simplemente pasar por encima Si no Que hay que aterrizar Joder, que quiero aterrizar Párate quieto Coño Listo Vale Nada, vamos a bajar Pillar los polvos flu Que hay por aquí No sé qué tal me iría en un sitio como este Regular Ya todo digo yo Regular Mira, vamos a aprovechar a vender también cosas que tengamos Hola, señora Indira Wolf, eh Me suena el nombre Me suena el nombre muchísimo Eh, José Díaz, gracias por esas rosas, tío Que se rumorea por el pueblo Háblenme de usted, háblenme de su tienda Esto ya Yo solo vengo a comprar Yo solo vengo a comprar Indira Wolf me suena el nombre Esta vende plumas de bichos, tío O sea, vende movidas, eh Vale Esto es una mierda todo Vale, vale Sesenta y uno Nada, ninguna me mejora, eh Realmente Y es que Setenta y uno Venga, vale, ya está Nos vamos Vale Quiero activar los polvos flu De esta ciudad ¿Dónde están los polvos flu aquí? Los necesito Hay aquí Ahí arriba Y al otro lado también Nada, pues los voy a activar, tío Y... Aquí puedo volar, además Volamos Estaría guapísimo Que nos uniera el huevo Quedarte el dragón Hombre, vaya Y tener de montura el dragón Vaya Aquí hay un montón de movidas, eh Vamos a seguir con las misiones, tío Ya investigaremos todo esto en su momento Porque es que es un desfase esto Mira, hay hasta mariposas ahí, tío Es que, es que O sea Hay sitios Para ir Setecientos mil Mira Una torre de estas Lo de las mariposas Una cosa de estas Vale, vamos a ir aquí Es que si lo vas descubriendo todo, tío Uff Tardas el horror, eh Vale, vamos a hacer los polvos flu estos, tío Hola, buenas tardes Vale, estamos en el pantano Ahí hay bichos, eh ¿Qué bichos son? Son cazadores, tío Furtivos No hay nada como encontrar un animal en tu trampa Ah, pero un bolso de piel de unicornio Eso es Vamos Te estás poniendo en ridículo ¡Cofrito! Eso es todo lo que tienes Hola ¿Qué incendio? ¿Es de tú? ¿Quién? De hecho, eso está bonito ¡Qué incendio! ¡Qué incendio! ¡Ey! Que te dice parria O sea, que te dice Don't you Ahí, tío No me jodas ¡Acción! Vas a tener que dar de mal ¡Acción! ¡Acción! Lo volatilice ¿Tienes zapas de cadabra? No, no los aprendí Voy a ser un mago No tenebroso Me voy a pasar el juego sin aprenderlos ¿Por qué? Porque sí Porque todo el mundo los aprende Digo, bueno, pues voy a ver yo Qué pasa si no me los aprendo Y ya está ¿Qué hay aquí? ¿Una mierda de estas de Merlin, tío? ¿Será una prueba? ¿Será una prueba de Merlin? No, ¿qué va a ser? ¿Cuál es esta prueba de Merlin? Hay que reventar este sitio Vale, vete Vamos a ponernos el fuego Una No sé cuántas son ¿Cuántas piedras de estas habrá? A dos No veo ninguna más Vamos a ver qué tal va esto Lo pillamos todo Ah, que aquí hay fulanos Joder, no lo puedo esquivar O sea, rodea ahí Pero no me dio Para esquivarlo, tío Demasiado rebelio Pues nos hicimos, eh Hostia, no veo si hay un palo aquí, eh Vale, o sea Tengo que ir a llevar la bronca de la madre Para que no le arruinan tanto a ella Bueno, no pasa nada Se lo compro Si somos compañeros de aventuras Somos compañeros de aventuras Con todas las consecuencias No sé No sé por qué Vaya Vamos Ya me sale ahí Un aviso de infracción Alguien ha denunciado el directo en TikTok Mira Para él A ver Para él o para ella O para lo que sea, vaya Este ya lo pillé, ¿no? Sí, ya está marcado ¿Y dónde están las Las Piedras que tengo que reventar aquí? A ver Porque hay dragones ahí No, no son dragones Son picos Son picos Vale, estoy buscando las piedras Que tengo que romper Aquí había dos No veo nada, eh ¿Dónde están esas piedras, tío? Están aquí debajo del agua, tío No, no He reventado dos ¿Me mueve más por aquí arriba? Puede ser Puede ser que hay algunas por aquí arriba Aquí no puedo aterrizar No, pues aquí no hay Están bien escondidas Esas piedras, eh ¿Dónde estarán, tío? ¡Rebelio! Es que además no te las marca El rebelio no te las marca Esas piedras del... ¡Qué putada, tío! Solo he derrotado dos Y deben de ser Por mínimo cuatro No, o serán tres Hostia, pues no lo sé No sé Lo que sí sé es que siempre estoy de noche, tío Con lo cual no veo un pijo A ver, ¿dónde están esas piedras, tío? Solo he roto dos ¿Dónde pueden estar, tío? Es que no tengo ni idea, tío Aquí no creo, eh O sea, esto ya es demasiado lejos ¿De dónde está eso? Aquí no hay nada ¿No puedo volar aquí o qué? Seguramente me falte una, eh Una piedra, tío ¿Pero dónde? Fof Ni puta idea A lo mejor de día la vería mejor También es verdad, eh Que a lo mejor de día la vería mejor Pero bueno Joder No quería tocar al gato, tío No se ven las piedras No, es que no se ven, eh Pero no estarán juntas O al menos cerca Calidra, perdón Que no te había leído, eh Cerca de las que ya rompiste No Hay veces que Hay veces que está más arriba Más abajo En este caso No tengo ni idea, tío Mira Mira ¿No está ahí detrás? No No, pensé que estaba por ahí O sea Las que rompí Estaban aquí Una, otra Juraría que te caer Cuatro por lo menos Cuatro por lo menos Pero ¿Dónde? A no ser que haya Como un Pasadizo No se puede traer Sobre una montura Estoy dentro Como no haya Como un pasadizo O algo Que aquí no está Vaya rayada, tío Voy a esperar A que se haga de día Voy a hacer que se haga de día Voy a hacer que se haga de día Y de día miramos A ver No vaya a ser que Eh Eh A ver No me deja esperar, ¿no? Porque estoy sobre una montura Y no me deja esperar Tengo que Apoyar la montura Y entonces esperar Apa Ahora sí Puedo esperar A que se haga de día Vamos a esperar, macho A ver Vale No, es que rompí Estaban por ahí Tírate, hombre Que no pasa nada Rebelo Hey He visto algo Por aquí oculto Vale Vale, amor Con fringo Antes le tiré con fringo A eso Y no se quemó Estaba buguez Estaba buguez Con fringo Vale Aparecieron, eh Estas pruebas de Merlin No van a derratarme No, no Ya está Liquidado ¿Cuánto llevo directo? Dos horas y media Vale 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 Pues hemos hecho La prueba de Merlin Vamos a mirar Que más tenemos que hacer Me dieron tareas, eh A todo esto, eh Vale Aquí una cosa Esta es de la noche Una cosa de seguir Otra prueba de Merlin Aquí Hago esta Ya que estoy Es que me interesa hacer El máximo de pruebas de Merlin Para ampliar el inventario Tío Para no tener que luego Andar dando mil vueltas Tío Con el inventario Para adelante y para atrás Voy a hacer esta Anda Ya que estoy ¿Y la torre esta qué, tío? Esto es una torre De magia oscura De esas, tío ¿Qué es? No sé Aquí seguramente Hay que venir luego Tiene pinta Ah, y mira Hay globos Te voy a reventar Estos globos Esto no me cuesta nada Tres Cuatro ¡Ah! Necesito un freno de mano En la escoba, eh No es coña Vale Vamos a ir ahí abajo A ver qué prueba es esta Reconozco las pruebas de Merlin Vale Ah, piedras de estas Que hay que ir De una a una, ¿no? Fácil Pues no era tan difícil Joder Bien fácil, macho Esta ha sido bien fácil, eh Incendio Nada, nos vamos a ir de aquí ¿Quién vivirá por aquí? Nos vamos de aquí Nos vamos hacia No sé qué tarea me dio la profesora Todo esto, eh Qué tarea me dio Tarea profesora Weasley Recoge la página que hay de campo Que hay en el libro Transformación nivel intermedio En la biblioteca En el libro Transformación nivel intermedio En la biblioteca Vale Tarea Consigo un Drick Vale, tengo que pillar Un Drick Que no sé dónde está Y esta mierda Que me dan transformación Recoge la página Las obras del descubrimiento Ni una palabra Y habla con Poppy Vale Tengo una pila de misiones aquí Completa la tarea Profesora Weasley Y esta, tío Esta la quiero también ¿Dónde hay un Drick Cloud De estos, tío? Necesito un Drick Cloud Necesito un Drick Cloud De estos Vamos a buscarlo A ver Mapas Vamos a ver Si encontramos En En Bichos A ver Bestias Unicornios Coño, unicornios Jovernals Mooncalls Necesito Drick Cloud O sea, lo que sea Esa shit Mooncalls Unicornios Podría pillar un unicornio También te lo digo Rival infame Pruebas de Merlí Leopold Block ¿Qué tal? Guarida de Chuchos Drick Cloud Puffeskins Escarabatos Mooncalls Sapos Moradores Gigantes Joder Va a ser difícil De contraer esa mierda A ver Jovernals Puffeskins Y yo Poppers Estos son Puffeskins Aquí hay un rival Infame Drick Cloud A ver Escarabatos Jovernals Tío ¿Dónde puede estar Esto, tío? ¿Qué es todo esto, tío? ¿En serio? ¿Es hasta aquí el mapa? ¿En serio, tío? ¿Qué locura es esta, tío? Vale, a ver Esta va a ser Drick Cloud Aquí, joder Madre No veas Ah, bueno Pues mira Tengo un tele por aquí Vamos a pillarlo, eh Advertencia sobre Una infracción Tu live Se ha reportado Como muestras de odio El incumplimiento reiterado De las normas Podría provocar La suspensión De tus lives Mira Soy una persona Que está intentando Divertirse Jugando a un juego Tenéis una guerra Contra la mierda De Harry Potter De la señora Que escribió Que parece que está Zumbada de la cabeza Os voy a explicar Una cosa, ¿vale? Ir a tomar Por el culo A ver si de claro Os lo digo Eso es unos varas Unos varas Dejarme jugar Al puto juego Ir con vuestras guerras Del primer mundo A tomar por el culo Por ahí Espero que os haya quedado claro Vale Eh... Ya está Ahora Tengo que ir al Drick Cloud Este De los huevos Y hay que pillarlo Con el Trincasaco Vamos a ir por aquí El juego está pensado Para que te tomes Con mucha calma Pero... También te digo O sea Hay unas pateadillas Muy serias, ¿eh? Ese es un Drick Cloud Vale, vale Solo quería ayudar Lo atrapé También es verdad Que me acaban de salir Unos inferni Detrás, ¿eh? La tarea está lista Descendo No estoy haciendo daño Porque no le he metido fuego Con fringo Difindo Difindo Flipendo Incendio Con fringo Vale, eso es reventado ¿Dónde está el otro? Había dos, ¿eh? Sé que había dos Sé que había dos Madre Cuidado Que aquí hay una hostia De cuidado ¿Dónde está el otro, tío? Por aquí, ¿no? Hola, buenas noches No sé Me salía que había un enemigo Por aquí, ¿eh? Vamos, me sigue saliendo No sé cómo Pero he tirado No sé cómo Pero he tirado esto abajo Han sido risas Vale, dice que está debajo de esto Así que igual Está una cueva O algo de eso No obstante Ya tengo el bicho Que necesitaba Tengo el bicho Que necesitaba Así que Mapa Joder, una prueba aquí Nana Pasando las pruebas de Merlin Nos vamos a Hogwarts Y vamos a hacer A ver Voy a ir a la profesora Howling Voy a ir a hablar con ella Aquí Venga Teleport Aquí al lado, vaya Ahí vamos Vamos a decirle Oye, que ya lo hemos encontrado, ¿eh? Hemos encontrado los bichos Que me has pedido Que me ha costado un cojón De pato Me ha costado un huevo Vaya A ver ¿Dónde está, señora? Mire Hola Ese no era el que cogí, ¿eh? No es carabato Es shiny, tío Va Ha flipado Excelente trabajo el de hoy Se acabó la clase Vale, 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 vale Señora He finalizado su tarea, profesora Ya puedo aprender bombarda Enséame bombarda Le advierto algo sobre este hechizo Solo debe usarlo cuando sea necesario El encantamiento explosivo, como se imagina Puede hacerle daño a la gente Láncelo siempre con cuidado Por supuesto, profesora Este hechizo es apto para estudiantes ¿Esto es algo que debamos aprender en la escuela? Es mejor aprenderlo en la escuela Donde podemos explicar cómo usarlo correctamente ¿No cree? Ahora bien Los movimientos de su varita deben ser precisos No debe hacer estallar su propia mano Adelante Venga, vale Vamos a hacer estallar cosas, ¿eh? Está bien Recuerde El encantamiento explosivo es muy porcentaje X La suerte del principiante B Bueno Hola Hola, la Imenla Reyes metiendo mierda por detrás Mientras estoy estudiando Ha pasado por ahí la de las escobas La de las carreras Y dice No me vas a volver a ganar Pero si eres hija de puta A ver Bombarda ¿Qué es esta, no? Ahí estamos Bombarda ¿Dónde están las calabanzas? Bombarda Va, bombazo Excelente trabajo con la varita Ya está Profesora ¿Tendría un momento? Ah, mira Voy a hacerle la pelota a la profe ¿Por qué le interesan los animales mágicos? Me preguntaba De dónde surgió su interés Por los animales mágicos ¿Está pensando en dedicarse a este campo profesionalmente? Igual sí Posiblemente Los animales mágicos son fascinantes Todavía no me he decidido Pero los animales mágicos son fascinantes Desde luego se le dan bien los animales La calabaza rodando por detrás Creo que a la hora de escoger un camino Especialmente de tipo académico Hay que tener en cuenta Tanto nuestro entusiasmo por el tema en concreto Como la mejor manera en que uno puede ayudar a los alumnos A quienes debe inspirar y enseñar Por supuesto Vamos, vamos ¿Cuándo vio claro su camino? Lo recuerdo con claridad Fue el verano antes de cumplir siete años Leí en el profeta Sobre un mago que había estado vendiendo huevos de Okami Y desapareció en las montañas cerca de mi casa Conocía de clase la existencia de Okami ¿Qué me van a preguntar? La profesora Que proceden de tierras orientales Como la India Me preguntaba si era posible Que hubiera un Okami tan cerca Así que fui a buscarlo ¿Qué es un Okami? Y me dice en suspenso ¿Qué tipo de animal es un Okami? Es un animal espectacular Una serpiente emplumada Una serpiente emplumada con alas Que puede crecer o encogerse Para adaptarse al espacio Sus huevos están hechos de plata maciza Por lo que su comercio... Me interesa a Okami Me interesa... Encontrar un Okami no parece cosa fácil Parece todo un reto encontrar un Okami en las montañas Así es Después de unos días Durante los cuales mis padres Empezaron a molestarse por mi ausencia Encontré lo poco que quedaba del Mercader de huevos Estaba mortísimo Estaba cerca de un árbol hueco Y dentro Había un nido con siete huevos de plata de Okami ¿Y qué hizo con ellos? Nada Me los metí por el culo Los animales deben valorarse Por lo que proporcionan a los majos Lo siento Ropa protectora Ingredientes de pociones E incluso núcleos de varitas Solo los furtivos acaban con la vida De un animal por unos galeones Dejé allí los huevos Me escondí Poco después El animal voló por encima de mi cabeza Me quedé sin aliento Después Casi desapareció el encogerse Para caber por el hueco Suena increíble Increíble Ya lo creo En ese momento Supe que tenía que aprender Todo lo que tuviese Sobre los animales De lo de los animales Que flipas Que los magos Sepamos aprovecharlos debidamente Espero haber respondido A su pregunta Sí, no, no La respondiste Sí, sí Te acabas de hacer aquí un monólogo Pero muy gordo Ofrecen mejora mucho Nuestra vida E incluso Algún día Pueden salvarla No lo olvidaré Profesora Gracias Joder Vaya restallada Mira Vaya restallada Vale Ahora tengo que hacer La mierda De la profesora Weasley Que me ha pedido Que Trinque Vale Ya está Siguiendo la misión Y vamos a ver Donde está eso A 173 metros Está cerca Espérate Me manda a ir por aquí En serio Voy a volar Ya que estoy ¿Por dónde me manda a entrar, tío? Que hay en el libro De transformación En la biblioteca O sea, tengo que ir a la biblioteca Eh Secundaria aquí, eh Ah, una partidilla esto Que siempre mola Hola Samantha Dale Hola, Samantha ¿Vienes por la pista de convocación? Sí La verdad es que se me da muy bien Jugaba mucho con mi hermano Hasta que Hasta que murió Da igual Comenzamos Venga Todo listo Sí, cuando digas Pues empecemos a convocar Pues venga, dale La voy a reventar, eh Hostia ¿Qué pasa ahí? Turno de Samantha, eh Acción Vale Vale, es como que te Mueve un poco Vale Sí Rebelio Vale Vale No tengo ácido en ningún lado Sí Ácido ahí Acción No 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 Tendrás que hacerlo mucho mejor Joder, se me cruzó la tía por el medio Caminando, eh La tramposa de ella Bueno, se le fue ¿Qué estaba pensando? Se le fue, se le fue Normas de corte Mierda 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 Jeje Jeje Vale, nada, nada Solo tengo que Solo tengo que Sí Traerla a 50, eh Si la traigo a 50, gano, eh Acción Bueno Cuenta a 50, eso ¿Cómo se supera eso? ¿Empate? Sí Eso no me sirve Quiero la revancha Venga, vale Fiesta de convocación Empate, tío Madre Buena partida ¿Quieres otro intento? Hemos empatado No vale Sí Por supuesto Espléndido Jugando a la petanca aquí Como campeones, eh Venga, a ver ¿Quién va? Va ella, ¿no? Va Samantilla Venga, Samanta Voy a intentar no tirarle lo de ella Porque ella es bastante mala O sea que Bueno, es que se le va, eh Quírate al medio Acción Vale, voy a ir a ganar Y ya está No a tirarle las de ella Porque si no, al final Luego no la gano Hombre, buenísima A que me la tira afuera Vale Voy a ir a por esa De ahí Venga, 50 Ya tengo 100 Voy ganándola Porque ella tiene 1 en 40 Toma Pringada ¡Ay, qué mala eres! Haga lo que haga y ya gano Ya tengo Bueno, salvo Ya está Pues ya gano No lo tengo que arriesgar Con eso he ganado Bueno, pues ya está He ganado Voy a tomar por ahí A mega Ganador, pista de convocación Chao, chao Como que lo hice mal Si gané Si la reventé Me subestimaste Has jugado bien No digas eso, Samanta Eres buena jugadora En verdad voy de buenazo, eh Voy de buenazo, eh Digamos entonces Que si yo soy buena Tú eres mejor Resulta que sé Quién es tu próximo oponente Y no se asusta ante nada Buena suerte Venga, vale, hala Ir por ahí Que tengo Que tengo misiones que hacer No estoy haciendo nada Dice No estoy haciendo nada Dice Que tengo que ir a la tarea De la profesora Weasley Joder Vamos a ver Que no estoy haciendo nada Me dice A ver Vamos por aquí Dice que está a 75 ¿Entro por esta? Sí, entro por esta Venga ¿Al campanario por qué? Hay que ir a la biblioteca En verdad ¿Por qué no me teleporto? No entiendo Por qué no me estoy teleportando A ver Teleporto Mapa Biblioteca Bueno Aquí estoy al lado Joder Lectura de altura Crescilla Brut Tiene un problema de altura Con sus libros Bueno Tengo que ir a hablar con ella Vale Ah, de hecho No tengo el TP De la biblioteca ¿No tengo el TP De la biblioteca? ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser? Es que no es por aquí Es que es por la otra escalera Ah, no es por aquí Vale El castillo está brutal hecho Eh No te teletransportes Porque no eres Goku Buen name, eh Llévas, eh, amigo No lo voy a reproducir Por si me banean de TikTok Porque últimamente está Coño Ah, este ya lo había abierto Ey, una llave de edalo No sé a dónde va Pero bueno, ya La podría seguir, eh Seguro que va a su ¿Qué se ha ido por aquí? No sé a dónde fue la llave de edalo, eh Alguno fue Pero bueno Voy a hablar con la Imelda esta Un momento Que está Dice que tiene un problema de altura ¿Y dónde está? No sé dónde está Está por aquí, eh Aquí está, mira Ah, ¿qué te pasa? ¿Hay algún problema? Ah, hola Gracias por preguntar ¡Ros, es igual que Cristina! Si me parece a Cristina Que flipas, a mi novia Se parece muchísimo Es ella Te lo digo yo Igualita Se me cansan los brazos De cargarlos No, es broma Cuando vea esto Lo digo porque no estoy Porque sacó el carro Vale, eso es genial Eso suena estupendo, la verdad Gracias Aunque no creo que la bibliotecaria Lo vea de ese modo Recogería los libros Y eliminaría yo el encantamiento Pero esta no es la primera vez Que uno de ellos Amenaza la paz De la biblioteca Amit Dijo a la señora Scribner Que eran mis libros Los que estaban volando Y ella dijo Que si causaba más problemas Escribiría a mis padres Vaya por Dios Hombre, un chivato Podrías cogerlos tú por mí Solo hay cinco No sospechará De una cara nueva Que simplemente Esté echando un vistazo Venga, vale ¿Por qué se chivó Amit? ¿Por qué Amit Dijo a la señora Scribner Que los libros eran tuyos? Mis hijos y putares Corre, es un horror Para ser sincera No creo que tuviera mala intención Creo que estaba impresionado Y quería dejarme bien Amit pasa mucho tiempo Observando estrellas Pero sabe reconocer Un buen encargado Amit ese que me dio El telescopio Sí, tengo tiempo Si tengo tiempo, claro Te lo agradecería mucho Uno de los libros Es mi diario Preferiría que no cayera En malas manos Lo voy a coger yo Lo voy a leer, eh Si pudiera recogerlos Y traérmelos Puedo eliminar El encantamiento Le hice una captura Porque es que es igual Que Cristina Mira, está llorando, eh Confrindo Toma Eh, habéis flipado, eh No se le ocurra a nadie De vosotros hacerlo Pues por eso son Diez puntos para Rabbit Cloud Amigo Vale, tengo que pillar Los libros de El libro que la profesora Weasley me ha pedido Que busque Debería estar por Voy a coger esos libros Lanzando un accio Accio Uno Tengo uno Solo quedan cuatro Dos Dos Vamos a buscar los libros Tres Este será el diario De Cresida Ah, mira Estoy leyendo el diario Hoy ha sido un buen día Bueno, hasta que Garrett ha salpicado Mis crisopos alados Cocidos a la perfección Con el estúpido brebaje Que estaba creando He tenido que vaciar Todo el caldero Y volver a empezar De verdad Ese chico es un peligro Además se cree que Lo sabe todo sobre pociones Se pasa el rato Interrumpiendo la clase De profesión Sharp Con sus experimentos De verdad Estoy segura Que si no fuera el sobrino La profesora Weasley Ya lo habría expulsado Vale, tirándole mierda A la gente Esa no es Cristina Eso Cristina no lo hace Cristina es la persona Fuera coñas, no es porque Sea mi novia Es la persona Que menos critica O sea, yo no he visto A nadie Que menos critique Ni le importe La vida de nadie Ni nada O sea, es increíble Toma, mira Una página aquí El antiguo bibliotecario Representa uno de los primeros Bibliotecarios de Hogwarts Se rumorea que no toleraba A los alumnos ruidosos Y era famoso Por usar el encantamiento Silenciador Al oír el más mínimo estornudo Diez puntos menos Para Harry Potter A ver Accio Accio uno Accio dos Listo Tengo todos los libros Creo, eh Ah, no Me falta uno, eh Hey Rebelio He visto un libro Por ahí Ah, mira De hecho Aquí hay hasta un Aquí hay un cuadro oculto Tío, mira Tócate los cojones Donde el bibliotecario Enfrente Vale O sea que es aquí Es aquí Esto es aquí Enfrente del bibliotecario Por aquí es ¿Dónde está, tío? Madre mía Rebelio Sí La profesora Weasley Me ha pedido Consultar ese libro ¿Me lo dejas? Ah, sí Te daré el libro Si me entretienes Respondiendo A algunas preguntas De mi prueba ¿Una prueba? Hay quien llama trivial Al juego de conocer datos Pero para mí Ningún conocimiento Es trivial Por eso he creado Una pequeña prueba Solo por gusto Dentrado en el saber Del mundo mágico Nadie más quiere intentarlo Por más que lo pida Todos dicen que ya tienen Bastante con las tareas De clase No valoran el conocimiento Como lo hago yo Por la cara Se ha quedado el libro Por la cara Y me dice Y te voy a hacer unas preguntas Hola Pero Bueno, anda A ver Si no hay más remedio Bueno, a ver Le hace ilusión A la chiquilla Hace preguntar Fantástico Te daré el libro Tras unas pocas preguntas Comencemos Antes de la invención Del snitch dorado ¿Qué criatura mágica Se utilizaba En una partida De Quidditch? El ave serpentina El snitch dorado El ave serpentina No Incorrecto La respuesta Era el snitch jet dorado El snitch jet Fue incorporado Al Quidditch En 1269 Por un mago Llamado Barbarous Bragg Por desgracia Se cree extinto Siguiente pregunta ¿Qué porción Suelta Para qué preguntas Son esas? Suerte líquida Ah, sí Esa la sé Eh Félix Felicicitis Félix Felicis Bien hecho Félix Felicicis Dado que quien lo toma Tiene suerte De forma temporal La Félix Felicis Es una sustancia Prohibida En las competiciones ¿Qué objetos Mágicos Aparecen En la fábula De los tres hermanos? Las reliquias De la muerte Horrocruxes Las reliquias De la muerte Las reliquias De la muerte Según Videl El bardo Las reliquias De la muerte Son La varita De Saúco La piedra De la resurrección Y la capa Invisible ¿Qué pelota De Cuidich Es más grande? Estas Se bajan Los pantalones El bugler No La coafel El bugler Es el que se pasa La coafel No El blancher Es el que Golpea El blancher No Vaya Vale Y el badler Es más pequeño Vale Falso Falso Correcto Aunque la poción Multijugos Se usa Esa me la sabía Esa me la sabía Para cambiar Para cambiar De especie Bueno Supongo que ya Ha sido suficiente Volveré a poner El libro En el pedestal Si te interesa Volver a poner A prueba Tus conocimientos Puedo hacerte Muchas más preguntas Se acabaron Las preguntas sencillas Es un trivial Es un trivial De Harry Potter Escondido El juego De Harry Potter Quiero Quiero más preguntas No, ahora no Hacemos un Quiero responder Más preguntas ¿Qué organismo Es el antecesor Inmediato Del ministerio De magia El consejo De magos La confederación Internacional De magos La orden De Merlín La orden De Merlín Incorrecto La respuesta Era el consejo De magos El consejo De magos Fue disuelto En 1707 Madre, vaya chapas Tras la creación Del estatuto Internacional Vaya chapas Esta chiquilla Es una chapas ¿Qué raza De dragón Es la más pequeña? El opale El vipertuz Peruano El iron belly Ucraniano El opale De las antípodas No, lo siento La respuesta Es el vipertuz Peruano Aunque el vipertuz Es la raza Sale todo esto Con una media De 4,5 metros De longitud Es la más veloz Y temida Por sus colmillos Venenosos ¿Quién fundó El pueblo De Hogsmeade? Esa la sé Elfrida 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 No La respuesta Era Hengist De Woodcroft Se cree Que Hengist Tenía su hogar En la posada Las tres escobas El siempre detrás Fue creado Accidentalmente Cruzando un goal ¿Con qué otra criatura Mágica? Con un Demi-guise Un Demi-guise Sí Aunque el siempre detrás Tiene el poder De la invisibilidad Quienes Los angustros Describen como Un mono alto Y delgado Con pelo plateado ¿Qué hechizo Es el único Conocido Contra un Lecifold? El maleficio El maleficio De rechazo La respuesta Era encantamiento Patronus El único Superviviente Conocido De un ataque De Lecifold Fue un mago Llamado Flavius Belby Que estaba de vacaciones En Papúa Nueva Guinea ¿Quién publicó La ley Sobre transformaciones Elementales? La Verde de Montgomery Incorrecto La respuesta Que buscaba Era Gump Una de las principales Excepciones De la ley De Gump Es que no puede Invocarse comida Aunque si puede Convocarse ¿Qué significa El lema De Hogwarts? Nunca hagas cosquillas A un dragón dormido Nunca hagas cosquillas A un dragón dormido Correcto En latín El lema De Hogwarts Es Draco dormiens Nunquam titilandus ¿Qué criatura mágica Es la única conocida Que pone huevos Por la boca? El Ashwinder El Ashwinder Incorrecto La respuesta Correcta Era Runespor ¿De qué tengo Que saberlo yo esto? Cada una De las cabezas Del Runespor Tiene una función Distinta La izquierda Planifica La central sueña Y la derecha Critica Madre mía ¿Dónde se encuentra El colegio Ilvermorny De magia Y hechicería? Ilvermorny En los Pirine... Ilvermorny En los Pirineos Es que no doy una Esta escuela estadounidense Fue fundada En el siglo XVII Por Isoldt Ser Y James Stewart El filtro de amor Más potente Conocido En la comunidad Mágica Es Si es para provocar euforia El Verocitaserum La amortentia Verocitaserum Incorrecto La respuesta Era amortentia La amortentia Huele diferente Para cada persona Según lo que atraiga A cada cual Ah, eso Eso me lo dijeron Antes, eh Eso me lo dijeron Antes Ahora no, tía No tengo tiempo Para más preguntas Ahora no me pegues la chapa Ven a verme Si quieres intentarlo Más tarde No, no me pegues la chapa Porque... ¿Dónde está el libro? Rebelio Rebelio servirá Para acabar Con esto rápido Vale, ya está Libro de transformación Nivel intermedio Este libro se diseñó Como guía Para aquellos Algunos que desean Experimentar con tipos De transformación Más complejos La profesora Weasley A menudo La recomienda A sus alumnos Vale Vale, me falta un libro Me falta un libro ¿Dónde está? Mira, lo hay ahí Ya están Los tipos de libros Es el último libro Ahora de vuelta a Cresida Vale, muy bien Muy bien, amiga Ya, y aquí está este Mira Aquí está este Ahora se lo voy a llevar a esto Ahí detrás Ahí detrás Y me saco la hoja Y a correr ¿Qué? ¿Te pones ahí o no? Listo Sobadísima aquí, eh En la biblioteca Vale, pues tengo los libros Tengo el libro de la profesora Vamos para abajo Oye, los polvos flu de la biblioteca Ah, mira lo que es Vale, vale, vale Y esta es la sección prohibida Y entraré En su momento Vamos a darle a esta tía A los libros Toma, tía Hola, Cresida Se llama Cresida Es que es Cresida total Es que es Cresida total Te quito con gusto Esa pesada carga De las manos ¿Eh? ¿Dime? ¿Qué pasa? Que hay un Hay un NPC aquí Una chica Que es igual que tú Ah, vale No No, no Casi me echa una bronca De cojones ¿Qué? Es mentira No, que es verdad Que es verdad Mírala Mírala Espérate Mírala aquí, eh Va a salir No, no Mira, no, no Que te lo juro que no Si no quieres Que tus compañeros Sepan lo que piensas De ellos Recompensame Por mi tiempo Hostia, no quería decirle No eres para nada Quien pensaba que eras Solo era broma No quería decir eso, eh Nunca te haría eso, Cresida Solo intentaba que vieras Que debes ser más cuidadosa Madre Pues lección aprendida Desde luego Lo volveré a practicar Encantamientos en la biblioteca En un tiempo Ahora A ver donde me equivoqué Tal vez Debería empezar Por repasar mi latín Mira el perro Que pesado es Mira a este perro Alfa ¿Qué pasa contigo? Es muy pesado, eh Es muy pesado Alfa, ¿qué haces, tío? Que pareces tonto Que pareces tonto, coño Ay, Dios mío Alfa Ve aquí Mira, mira Es muy golo, eh ¿Qué quiere este perro? ¿Qué quieres, tío? Dame un beso Ya me muerdas, eh Besito Es que me muerde Me muerde la napia, tío Pero bueno ¿Qué le pasa a este perro? Míralo Que está longísimo Alfa, salte para allá Mira Mira qué mojolo es Mira qué mojolo es Alfa ¿Qué haces, tío? Ah Dios Me acaba de meter un viaje aquí A ver, sube conmigo, eh Sube Pero así, no, hombre Sí, hombre, sí Me va a morder el pelo ¡Muy burro, qué es, tío! Cuidado Alfa, ¿qué haces, tío? ¿Qué haces, hombre? Mira Mira Eh, no me muerdas No me muerdas la silla Que me costó un ojo la cara Pero bueno Este perro llevo un golo Bueno, ¿qué? Alfa, ¿qué? ¿Me dejas jugar o qué? Alfa Ay No me muerdas, hombre Madre mía ¿Qué haces, hombre? Pero acabas de terminar de caminar ¡Ahí! Dios, casi se mata Es que lo sabía, macho, de verdad No le ha pasado nada Ha caído de pie Ya está Venga Bronca Otra bronca Joder, el perro Me ha dejado Me ha mamado entero Qué asqueroso es Aj Venga, José, tío Hablamos Va, yo En breve voy a Tengo que ir a cenar Y eso Joder, me ha bobado entero Me ha mordido la nariz Me ha arañao Está como un burro A ver Vamos a ver ¿Por dónde íbamos? ¿Qué tengo que hacer a todo esto? Eh, misiones Quiero ir a ver a la profesora, eh Tengo que ir a ver a la profesora Wesley Vamos a marcar la misión Venga Ya que lo tenemos Vamos a marcar la misión Tarea profesora Wesley Así está a clase de transformaciones Vámonos La localizamos en el mapa Me envió Chili Gracias, tío Por ese Chili Y nos movemos aquí Vale Vamos Por cierto Esta va Ahí Bueno, son las 9 y 12 Hoy cerraré un poco primero Seguramente Porque quiero A ver qué pasa aquí ¿Ese qué le pasa? Hola, Karen Entonces ¿Tu tía se ha calmado un poco Contigo últimamente? No, por desgracia De hecho, hace unos días Me castigo Vaya Solo probaba una nueva receta En un aula casi vacía Y el fuego se apagó enseguida ¿Fuego, Garrett? Si haces que las cosas ardan Deberías replantearte tus opciones Eso dijo exactamente Mi tía Matilda No dejo que las opiniones Me afecten Cuando prueben mi nuevo brebaje Olvidarán las críticas Y los fuegos Será mejor que la cerveza De mantequilla Oh Eso me da una idea Tengo que anotarla Que tengas suerte Vale Muy bien Se ha enfadado un poco, ¿no? Porque le he dicho Tío, en vez de decirle Tienes razón, ¿no? Buenas ¿Ya has capturado un Shiny? Sí, un escarabato Shiny, tío Mira qué trazas llevo Esta es la profesora, ¿eh? Transformaciones Hola Ha transformado un libro De un búho Cálmense 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 ¿Cómo no me voy a calmar? Si acá se transforma Un puto búho un libro Como ya me han oído decir Mil veces Es una ciencia exacta Que se podría tardar Una vida en dominar Pero Que eso no nos intimide Hombre, no me intimida A medias, tú sabes Todo puede transformarse Si se percibe El potencial Que alberga Del mismo modo Que veo en ustedes Brujas y magos Magníficos En todos Aunque Puede que haya perdido vista Hostia Venga Todos saben qué hacer Sé qué hacer a medias, ¿no? O sea A y A X Nada Eso está prendido Eso Nada, fácil Esa es fácil Pero ¿y qué hace este hechizo De transformación? Transformar qué? Una snitch, ¿no? Toma, ahí tienes Mariposa En verdad no soy malo En transformaciones La verdad que soy un buen Alumno Muy bien hecho Soy un buen alumno Vale Ese pavo está sentado Y se ha levantado de la nada Luego Hechizante Asigna nuevos hechizos Aprende todos los hechizos Vale Menos estos tres Que yo No los quiero aprender Porque no Ya los aprenderé luego Si quiero Pero no El logro es ¿Ves? Sin aprender estos Así que De cine Y este Que es amarillo Lo voy a poner A ver Lo voy a poner Por ejemplo Mira Descendo Ahí Lo voy a poner ahí A ver Vamos a hablar con la profesora ¡Hola! Quería hablar De mis progresos En lo que va de curso Profesora Sí Parece que no ha tenido problemas Para ponerse al día La verdad que soy bastante bueno Me hechizos En clases De año Sinceramente Las tareas han sido de ayuda Gracias profesora Las tareas adicionales Han resultado ser útiles Tal y como pensaba Que serían Parece que le ha sacado partido A las oportunidades Que le brinda La guía de campo Por supuesto La guía No es el único modo De medir el éxito Me han dicho Que ha conseguido Cultivar una tentácula venenosa Correcto Cultivar una planta mágica Como esa Es un logro Del que sentirse Muy orgulloso Gracias profesora Diré que Viendo los rumores Que circulan Sobre sus actividades Extraescolares Me impresiona Especialmente Todo lo que ha logrado Que soy el puto amo Así sería yo en clase Serían pelotillas de clase Tras obtener su varita Claro A luego hacer yo Mis tejemanejes por detrás La manipulación es clave La extensa conversación Que me tuvo con el señor Ollivander Tras obtener su varita O el subsiguiente registro De la lechicería Tiene algo que ver Con el profesor Figg No la voy a mentir Sí El profesor Figg me ha animado A explorar siempre que pueda Para Completar la guía de campo Ya veo Admiro su afición Por aprender Pero recuerde Que los trabajos de clase Y la guía de campo Ofrecen un aprendizaje Completo El curso acabará pronto Y querrá prepararse bien Para los Timo Cuando llegue el momento Haré una evaluación final Para asegurarme De que pueda presentarse Hasta entonces Bien hecho Puede irse Y la transformación esa A ver Está guay eso Pero tarda La transformación tarda La verdad Vale Justo al norte del bosque prohibido Y te lo explicaré todo Vale Mi plan con el yelmo fracasó Lo yo Pero tengo otra idea Creo que podríamos encontrar Lo que necesitamos En una mina de los duendes Al sur de Hogwarts Reúnete conmigo allí Trae a alguien Que hable duendigonza ¿Y este? Que me decía Que hablaba conmigo Trae a alguien Que hable Duendigonza ¿Qué me estás contando? Yo conozco a alguien El del telescopio No decía que sabía Duendigonza El fulano del telescopio Sí, ¿no? ¡Hobre Lady Marian! Pues yo ya Hoy le metí duro, ¿eh? Hoy aprendimos muchas cosas Vale Hay muchas Las sombras del descubrimiento Vamos a ir aquí A las movidas turbias Vamos a ir a A ver si aprendemos La verdad que te abra este No, no lo quiero aprender, ¿eh? He dicho que no voy a aprender Ninguna de las maldiciones Y no lo voy a aprender No, no Vamos a ir aquí, venga A la bóveda A ver qué me cuenta A ver Sorpréndeme ¿Dónde está? Joder, está aquí atrás Qué siniestro ha sido, ¿eh? ¿Qué descubriste en el libro de hechizos Que encontramos en el Escriptorium? El libro de hechizos de Slytherin Fue algo difícil de entender Te has perdido una misión ¿De rescatar a un dragón? Es evidente que fomentó La enseñanza de la magia oscura En Hogwarts Ni la maldición Imperius Ni la maldición letal Eran imperdonables en esa época Creía que los alumnos Debían poder usar la magia oscura De ser necesario No temerla Por eso tuvimos que usar Cruchio Para acceder al Escriptorium No quería compartir su conocimiento Con nadie que temiera El poder de la magia oscura Yo no sé Lamento haber utilizado Cruchio Sé que debíamos hacerlo Para abrir el Escriptorium Pero no es algo que quiera repetir Yo me alegro de haberlo hecho Porque en el libro de hechizos Hallé algo más Esto nos va a traicionar ¿Qué tal el gimnasio? Otorga al poseedor El poder de revertir Maldiciones de magia oscura ¿Y crees que esa reliquia Podría salvar a Ann? Exactamente Pienso buscar esta reliquia Pero creo que no se lo debemos Decir a nadie Sobre todo a Ominis No lo entendería Vale Deberíamos decírselo a Ominis Tenemos que decírselo Gracias a él Encontramos el libro Y merece saber Lo que has descubierto Ya has visto Como le inquietan Las artes oscuras Prometo Que se lo contaré Cuando encuentre la reliquia Cuando sepa más Te enviaré una lechuza Vale Este es un Sangano Si no le estamos contando nada Es por su propio bien Yo decidiré Lo que es por mi propio bien Ominis Íbamos a que nos diera el aire ¿Te vienes? Uf Viene con la varita ¿Se van a dar hostias o no? Sé cuándo tengo que parar Déjalo ya Ominis Me pongo en marcha ¿Eh? Choque de hombros ¿Eh? Pam Mítica De estar enfadado Llevo dos días Y está Muy pepino Pero tengo un TOC Con buscar cosas Y hay mucho por descubrir Ya te digo No Yo también estoy Con el TOC ¿Eh? Ominis Sebastián tenía buena intención Te agradezco Que le dijeras a Sebastián Que no me lo ocultara Pero ir tras esa reliquia No es buena idea Sebastián no se da cuenta Pero es tan irresponsable Y temerario ahora Como lo fueron sus padres Hace años Y por eso murieron Uh ¿Qué pasó con los padres de Sebastián? Que yo solamente No me enteré Cuéntamelo Cuéntamelo Cuéntame el mejunje Eran profesores Pasaban prácticamente Todo su tiempo En la biblioteca del sótano Con sus libros Anne y Sebastián Estaban arriba Cuando sucedió Oyeron un estrépito Y corrieron abajo Pero ya era demasiado tarde Sus padres estaban Tendidos en el suelo Un defecto En la lámpara del sótano Hizo que la sala Se llenara De una toxina indetectable Sebastián y Anne Quedaron desamparados Aún no tenía Yo creo que los mataron Así es Por eso no comprendo La temeridad de Sebastián Prácticamente He perdido a Anne No puedo perderlo También a él Yo creo que Evita por completo Ese libro de hechizos El libro de hechizos Es preocupante Algunas referencias Que mencionó Sebastián Del libro Me preocupan Al menos tú lo entiendes Espero que Sebastián No continúe Pero si crees Que lo va a hacer Avísame Por favor Lo va a hacer Ya lo sabes Que lo va a hacer Lo va a hacer Ominis Lo va a hacer Lo va a hacer Lo va a hacer Ominis Lo va a hacer Te estoy avisando Lo va a hacer No hay tarea La sombra de la mina Realmente con Sebastián Junto al mirador Habla con Amit Vale Ni una palabra Habla con Ati Fuera del aula De adivinación Vale Tengo que hacer esto Y habla con Poppy Vamos a hacer estas dos Que son misiones principales Eh A donde me tengo que teleportar Espérate un momento Por cierto Me he dado cuenta Que le doy mal Al botón de abrir el mapa Creo A ver Un momento Ni una palabra A ver Vamos a ir aquí El mapa Ahí está Vamos a ver Si no le echan Mucha bronca Porque Esta es la de La de Que Poppy Esta es Poppy No Esta es Nati Que no le podemos contar Lo que estuvimos haciendo A la madre Vale Hola La madre es la de adivinación A solas A solas Pero Lo que te preocupaba La extraña criatura Avistada en los bosques Cercanos a Hogsmeade Podría ser cualquier cosa Sabes lo que era Nati Si Se me permite salir De un hipogrifo Siempre tengo cuidado Madre ¿Cuidado? La señora Singer discrepa Me envió una lechuza Contándome que has estado Buscando pruebas De alguna clase Contra magos Tenebrosos Me reprendió Por no vigilarte mejor Le echó la broca Para encima Le dijo Que no cuidas A tu hija Hay mamoneos Aquí Hay mamoneos Pero no debes entrometerte En los asuntos De gente peligrosa Si alguien hubiera intervenido En Matabelelandia Padre seguiría Con nosotras Matabelelandia Existe Ese sitio Espero que tu acompañante Te haga entrar En razón Pero señora Si yo la lleve Que frustrante No me escucha Te ha llamado Su pequeña gacela Es algún mote cariñoso En el sitio De donde eres Vacilada Es específico para mi Soy la extraña criatura De Hogsmeade De la que hablaba No se enseña Autotransformación En Hogwarts Así que a mi Se me disuade Amablemente De practicarla Pero Soy animaga Hasta ahora Solo he podido Vagar por las Highlands Libremente Convertida en gacela Para disgusto De mi madre Así es como Me las arreglé Para espiar a Rookwood Y a Harlow Coco Yo quiero ser Animago ¿Qué se siente? ¿Qué se siente Al transformarse En animal? Bueno La primera vez Puede resultar Inquietante Sentí como Un dolor punzante Y un fuerte Latido doble Pero cuanto más Lo haces Más fácil resulta Ya no siento dolor Y he de decir Que el doble latido Me reconforta Y me encanta Poder ver el mundo Desde otro punto de vista Fumada Vaya fumada La forma animago ¿Se puede elegir La forma de tu animago? No La forma de animago De una persona La determina Su personalidad Mi madre Está convencida De que soy una gacela Porque me adapto bien A cualquier situación Porque eres una presa Es porque presiento El peligro Y siempre estoy alerta Porque es una presa ¿Naciste siendo animaga? ¿O fue algo Que aprendiste luego? Uno no nace siendo animado ¿Me va a enseñar A ser animago o no? Y me enseña a ser animago Cuidado Eso es lo que hicieron El padre de Harry Potter El lunático Con la gusano Y los otros Me encanta transformarme Pero a mi madre No le entusiasma tanto Dice que ninguna criatura Debería ir dando brincos Por donde acechan los furtivos Sobre todo Una tan rara Como una gacela Tienes razón tu madre La verdad Se puede haber visto Que me ocurrirá Una desgracia En mi forma de gacela Pero ha usado su visión Tantas veces Para controlarme Que ya no la creo Quizá tu madre tenga razón Está preocupada Por tu seguridad Lo mejor será Que no te acerques A Hogsmeade Por el momento Sería más seguro Pero no creo Que sea lo mejor ¿Y tú? Podrías haber huido En cuanto descubriste Que Rookwood Harlow Y Ranrock Iban a por ti Pero no lo hiciste Rookwood Harlow Ranrock Tengo que lidiar Con Rookwood Y Harlow No esconderme de ellos Te va a matar Mi madre No puede saber Donde estoy siempre Pero por lo menos Que estés viva Gracias por quedarte Durante esa conversación Tan incómoda O sea Lo que me has mandado Es venir aquí A chupar la bronca De tu vieja Básicamente Vale A ver Mapa Siguiente misión Intervención draconiana Vamos a hablar con Poppy A ver Poppy ¿Dónde está? Espera Vamos a mirarlo en el mapa Poppy Aquí Dondigonza No Ese es el principal No, no, no Yo quiero ver la de Poppy Esta Localizar el mapa ¿Dónde está Poppy? Ah Que está en Hogsmeade Ah Vale, vale Venga Pues nos vemos a Hogsmeade Vamos a hablar con Poppy Por si conocemos a la abuela Andamos intolerantes No hombre Es que no Puede ser que Que se la Sabe lo que te digo Que se juegue la vida A la hija La madre está preocupada Es normal Que esté preocupada Ah, hay que traer Las tres escobas A ver Vamos a ver Es normal Que la madre Esté preocupada Por la hija Tío Vale Sirona Nada A ver Poppy Supone un cambio Respecto a nuestra Última salida No me lo recuerdes Solo con pensar En esa tienda Me hierve la sangre He estado pensando En esos pobres dragones Del recinto Me suena muchísimo La voz de esta actriz Parecían de plata De los duendes Creo que un collar Es justo lo que encontramos En el campamento De los furtivos Nunca antes Había visto A los furtivos Usar algo así Es que lo del dragón Ha sido brutal El dragón que atacó Mi carruaje Llevaba collar Y el profesor Figg Estaba más que confundido Por su comportamiento Ese ataque Siempre me resultó Extraño Aparentemente El ataque del inicio Cuando íbamos en el carro Yendo a Hogwarts Y vino el dragón Y se comió Al del ministerio Por Merlin Dudo que la dragona Que liberamos Llevará collar Pero deberíamos comprobarlo Y si la encontramos Podremos devolverle el huevo A buscar al dragón No hemos hecho No, no Deberíamos ser Una buena idea Tenemos que terminar esto Me pondré a ello De inmediato Hay Hay otra cosa Que quería hablar contigo No había querido Hacerlo antes Parece que te he causado Más problemas Con Víctor Rookwood ¿Por qué va a por ti? Eh... Tiene que ver Con Ranrock Rookwood está con Ranrock Y Ranrock Busca algo Que encontré En Gringotts Figg tenía un traslador Que nos llevó allí Después del ataque Ya está soltando todo Ya está soltando Toda la chapa Desde luego Eso arroja luz Sobre lo que vimos En la tienda No te preocupes Guardaré el secreto Como si fuera mío No te pediré Más detalles De hecho Debería ir yéndome Quiero dar con esa dragona Lo antes posible Vale Te avisaré Cuando sepa Dónde se encuentra Pues de puta madre ¿Esta qué? ¿Cuenta algo? Hola Sirona Querías que fuera A ver cómo estaba Una amiga tuya ¿No? Sí Mi amiga Dorothy Sprottel De Hawksfield Alto Al norte de Hawksmith Aidan Su marido Murió hace poco Y necesita ayuda Para conseguir Orklumps También esperaba Que pudieras encontrar Mi caja de cartas Me cuesta misión también Es que estoy lleno de misiones Tío Estoy lleno de misiones Macho No me jodas Venga a ver Siguiente Siguiente parada Las sombras de la mina Vale Esto ya es Vale Por galletas Las llaves de Dédalo Me quedan todavía un montón Encuentro con la prófuga Tengo que hacer la de la araña Pero esto es a nivel 30 Vaya con el pozo Tengo que encontrar esta Usa el mapa del pozo Para encontrar el tesoro Usa el mapa de Roland Para seguir su rastro El elfo doméstico Apuro Se encuentra la cueva Tengo que hacer Todas estas secundarias Encuentra la cueva ¿Y qué me da? Este del elfo doméstico Vamos a hacer la del elfo doméstico Que me apetece ayudarlo Me apetece ayudarlo La verdad Espera un momento Si tiramos de mapita ¿Dónde está esto? A ver Mundo Ah, si es aquí al lado Joder Este campamento No lo hice Madre mía Tío Si es que está Es que no hice Joder Vamos a teleportarnos ahí Menos mal que pille ese teleporte Madre ¿Dónde puede estar La señora Sprottel? Sprottel La señora Sprottel Aquí Ah, esto es lo que tengo que venir a hacer Donde la Lo que me mandó la Sirona Esa Pero es que tío O sea, es que Más chollos no Porfa Más chollos no Vamos a hacerlo del elfo Tío Encuentra la cueva del elfo Vamos para allá Que no veas si hay chollos Tío Está lleno de fulanos Aquí, eh Pero llenísimo, eh Lanzo a enemigo Transformado con depulso Bueno, eso es fácil Esta tiene que ser la cueva de tops Creo que debería entrar Vale Vamos a preparar Mira, aquí tengo Transformación y depulso Venga, vamos para adentro Va a haber unas hostias aquí Como panes, eh Como Como ruedas de molino Stream danger Joder Arañas Beware of spiders Me la bufan las arañas a mí Vamos a meter bombarda Una carta Tops Te has equivocado Y faltan tres viales ¿Sabes qué significa eso? Que mis fieles clientes No podrán obtener Sus botellas de solución Para encoger Desimus Debido a este error No comerás en una semana También espero que te autocastigues Como corresponde Cuando vuelvas por el próximo envío Os puedo verte lleno de vendas sangrietas En vez de con esa estúpida sonrisa Imbécil Si no me preparas bien Si te envío con cinco viales adicionales Perderás algo más Que el privilegio De comer El amo de tops Es odioso Pero odioso, eh Lo estamos viendo ahí, eh Aquí abajo ¿Qué pasa? Hay lío, ¿no? Vale, vamos a ir poco a poco, eh Tops 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 Me manda Dick ¿Estás aquí? Vamos a ver Ah, espérate Que no puedo entrar Porque hay una putísima tela de arreglo ¡Cofringo! Bien Cofre Objeto cuello identificado Bien Eso me gusta Y ahí Vale Es como una caverna de un elfo, ¿no? Está bien Un equipo que hayas encontrado Comparado Mejora un telar Para aumentar la eficacia Procedo Dispulso Dispulso Listo Está guapo La transformación, eh La verdad Vamos a poner el fuego Gapa crepuscular Vale La cueva es gorda de cojones Compringo Arañas, tío Con todos los lados, tío Uncendio De pulso Vale Esa es buena, eh Esa es buena, vaya Rebelio Ah, Sebastián La reliquia del libro de hechizos de Slytherin Por si hay alguna posibilidad De que pueda ayudarla Necesito tu ayuda Búscame en Feltroft Cerca de las catacumbas Parece que Toffs estuvo aquí hace tiempo Seguro que se ha adentrado en la cueva Joder, macho ¿Dónde vi las explosiones? ¿Por qué me mueves de ese lado? ¿Por qué me mueves del lado del que no es la explosión? No lo entiendo Si me movieras para atrás todavía lo entiendo Pero me mueves del lado O sea, no tenía ningún saco ahí Incendio Venga, a ver, a ver Vamos para dentro Oh Cuidado Con fringo De pulso La reventé La dejé detrás de la pared Incendio La metí para detrás de la pared Macho Cuidado como pega esta Flipendo Flipendo Pulcendo Con fringo Que asco dan Ah, falle Ah, falle 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 La transformación Chaval Que pesadilla Vale Fuego Ahí Con fringo Bueno, hay que ir reventando Los de aquí, tío Oye, que si no Si caes ahí La muerte Con fringo Vale Vale O sea, que nos dice Donde está el dragón Reúnete con ¡Rebelio! Vale Vale Otro salto de fe aquí, ¿no? ¡Incendio! Con las putas arañas Sí, caminando por el techo ¡Qué asco! Dime Sí, pues te lo iba a proponer Justo Te lo juro por Dios Que te iba a decir De pedir un telepi Es que tengo oferta Porque salen a 5,95 Venga, pues vamos a pedirlas Yo carbonara 100%, vaya Con Sí, la que quieras Una Espera Voy a hacerla ahora Hostia, espera Es que estoy en un combate muy gordo Con frito Eh, yo también quiero No, tú fuiste al gimnasio Tú me olvidaste de hoy Si no, ¿pa' qué entrenaste? No, no Yo como no entrené Pues ya está el día perdido Así que aunque coma pizza No pasa nada Que estaba jodido del estómago Es verdad Pero mira Ahora me encuentro mejor Esa la tengo que reventar Vale No sé a dónde la tiré Pero la tiré La tiré ahí abajo Vaya Se murió, creo Juego de sanguijuela Fuego Dale Fétale fuego a esto Venga Pasa Esta La tiró Esas torres No sé Qué significan Tío Pero ¿Será que si rompes Todas las del juego Pasa algo, tío? No lo sé Juego de Gorlump Vamos para adentro Joder Qué mal rollo Las arañas, tío De verdad Mal rollito que flipas Eso le sirve de proteína Ya te digo Qué lindo que estén mimetizados La verdad que ha sido Ha sido mucha coincidencia Porque estaba pensando Joder, cómo me apetece un Telepi Que hace mogollón Que no pedimos Que no pedimos Hostia Hostia Qué mal rollo, tío Hostia Cuidado Qué mal rollo, tío Cuidado 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 No, no quería eso Mierda Que asco la araña, tío Joder Voy a meterle fuego aquí a todo esto, tío Oye, un momento Voy a tirar unas... Un momento, un momento, un momento Un momento Porque esto no puede ser, vaya Un momentito, un momentito Porque este combate Ya se está poniendo complicado, ¿eh? La raíz del problema Incapacita de ese enemigo usando una bandera Ahora, toma Saqué hasta un logro Es que eran bastantes, ¿eh? Muévete, muévete, muévete Muévete Dos, tres Tres Vale Bueno, la croqueta, ¿eh? Pinchuda Mierda, más Tío, le voy a soltar unas coles de Bruselas Esas, ¿eh? Le voy a soltar unas coles, ¿eh? Un momento No, le voy a meter esta La tentácula venenosa Joder Me quería proteger de la otra Hostia Me dejó tocadísimo A ver Ahí va la tentácula Espera, espera Cuidado, cuidado, cuidado Esto es con unas hostias No veas Con la cromántula De los cojones Me muevo como pueda Voy a estirar Los bubetubérculos Estos, tío O sea, bubetubérculos no La tentácula venenosa Está brutal Es que era level 31 Es una de puta Vale Lo tenemos Que asquerosísima era, ¿eh? Era asquerosísima, tío Vale, ¿cuál es el camino Que hay que seguir? No sé cuál de los dos Hay que seguir Elijo uno y ya está, ¿no? Voy a elegir este Que me parece Bueno, esto da igual Sí, yo al mismo lado Capa leal y amable Una buena capa Vale, por aquí no puedo pasar Porque hay Te la arañas Madre mía, tío Vale, ¿y ahora? O sea, yo ya He matado a la cromántula esta He pillado la capa esa He salido por aquí Ah, no, espérate Es que el camino es este Entonces el camino bueno es este Y si te caes ahí Que pasa La palmas Igual sí Me parece que ese Elfo doméstico es Tops No Vamos, si encuentro El cadáver de Tops Es que la araña Ha podido con él Tops le ha fallado Y merece un castigo Tops 60 débil Tiene sueño Tops debe No me toques los huevos, tío Se ha muerto El elfo doméstico Me cago en la puta Porque me hace sufrir A mí El puto juego Se murió Lo dejaron aquí solo Con las arañas No voy a llorar Se me ha metido algo en el ojo Joder, tío No hay nada que dé más pena Con el fuego doméstico muerto, eh No me jodas, tío Pobre Tops, tío Qué pena me da, tío Yo flipo, chaval No quería que se muriera Tops, tío Qué es esto A ver Porque hay cosas ahí Que no Me sale como Algo de madera Para romper, tío Y un cofre Alrededor Pero claro No es por aquí, no O sea, esto es Esto es fuera De aquí ¿Puedo romper eso? Espera, espera Porque igual puedo romper eso Correctísimo Podemos romper esto Joder, tío Me ha dejado con súper mal sabor de boca, tío Para que matan a Tops, tío Y Tops era bueno, tío ¿Habrá algo por aquí? ¿Habrá algo por aquí? ¿Qué es esto? ¿Dónde lleva esto? Toma, un cofre secreto Jajajaja A ver, que se murió Tops, sí Pero bueno Vale, vale Estas son las maderas Que veía yo Y para encima son legendarios O sea, qué buen drop Esa mesa Me resulta familiar Parece que he vuelto A la entrada de la cueva Hostia Y ahí hay un cofre Un momento Voy a ir por aquí Porque por aquí hay otro camino Hay varios cofres Y varias movidas por ahí Entonces, nada Vamos a buscar Dile a Dick lo de su amigo Hay que ir a decirle Lo de que se murió Tops, eh Joder, qué triste, chaval Estamos dotados por culpa Del amo, tío Me ha dejado triste Hombre, ídolo ¿Qué pasa? User 7581087601099 Dinero aquí Menos mal que vine Porque mira Aquí había cosas Col de sangrijuela Movidas Vale, nada Vale, o sea que se vuelve A la entrada de la cueva Pues me dejé un cofre, tío Ahí atrás, eh Y aquí está dropeando Cosas buenas, eh Por lo que veo, eh Vamos, vamos A ver Vale Esta es la entrada de la cueva Tírate, coño Pesado Vale Si voy por aquí ¿Dónde está el cofre Que estaba abierto yo? Aquí abajo, eh Míralo Me voy a tirar Cada vez que me tiro, vaya Col de sangrijuela He pillado el cofre este Ah, una poción de mierda Vale ¿Y esto? Venga, ¿y ahora? Hay que escalar por aquí, ¿no? Vale, vale Escalo, escalo Vale, vale Pues está la Esta está mirada entera Uses de verdad No entiendo por qué No se cambian el nombre nunca Han quitado el 50% En Telepi Me voy a tener que pedir dos, ¿no? Ahora hay una oferta De a cinco pavos Tres Tres medianas Porque yo En verdad Lady Maria Sé poco de tu vida Que Vives con alguien Porque dos pizzas Me voy a tener que pedir dos Para dos personas mínimo, ¿no? ¿O te vas a comer dos pizzas? Tú sola No, no Eh, eh ¿Y esta? Bueno, que si te vas a comer No pasa nada, eh Bienvenido sea Vaya Sí, sí Lo dije, sí Lo que pasa es Estaba acabando una misión Voy ya Ya mismo, eh Vete preparándolo, ¿eh? Si dos quisiera Carbonara o cebolla de cebolla Vete en fin La car... Me abrazó Carbonara o cebolla Vamos, va Pones ya Ha llegado el caos A mi vida Vale Dios, casi me arranca Todos los cables Y todo, ¿eh? Contesta, Chris Que te... Suena con mi gata Para varios días Ah, bueno, vale Para varios días está bien Sí, sí Lo que pasa es que El día siguiente Ya no está igual, ¿eh? Mira, aquí me pone todo He pensado que Convocación partida 3 Supera la maldición Tal Eh, me voy a Hogwarts Vamos a ir a Asados Menesteres Vamos a ir a Asados Menesteres Del tirón Y, bueno Han sido 3 horas 47 Que está bien ¿A ti te gusta más Al día siguiente? Uf, no sé Eh, vale No sé dónde está Figgs Diggs Diggs ¿Dónde está? Aquí está Hay que decirle que se murió el amigo Ya he vuelto a la cueva, Dick Ya he vuelto de la cueva, Dick Espléndido Dick esperaba que le diese recuerdos a Tops Siento decirte esto, Dick Pero Tops ha fallecido Parece que no logró evitar a las arañas Oh, cielos Cielos, era lo que Dick temía Solo en esa cueva tanto tiempo Pobre Tops Dick y Tops tenían un amo en común Cuando este murió Nos separaron Dick siempre deseó que a Tops lo destinasen también a Hogwarts Dick tiene suerte de servir a brujas y magos tan amables como tú Dick extrañaba a su queridísimo amigo Y brindará por él con el corazón apesadumbrado Siento mucho lo de tu amigo, Dick Gracias, eres muy amable Me está jodiendo, eh Me está jodiendo y no por nada, eh Te parece bien O sea Porque Ay, Dios El viernes, este viernes Se murió un amigo mío de toda la vida Con 36 años Y, joder Ha perdido un amigo Y me ha pegado una hostia en la cara esto ¿Qué dices, tío? Sí, sí Sí, sí Entonces Me ha dejado un poco tocado esta puta mierda Que con su puta madre Hola, Dick ¿Querías hablar conmigo? Sí, cuéntame algo, Ondar Hola, Dick ¿Qué pasa, Serebo? ¿Estás ahí? ¿Qué dices, tío? Astur, ¿qué pasa, tío? Buenas noches Quieras aprender a construir un corral de cría Para poder criar animales Eh... ¿Me puedo limitar a rescatar? Me encantaría Me parece una muy buena Vamos a crear... Sí, sí Vaya madre, Andrea Cualquier cosa tiene mi WhatsApp Ya lo sé, Serebo Son cosas de la vida Criar animales aquí en la sala Nos permitirá mantener a las crías a salvo Le había pegado un infarto ¿Qué he de hacer? Primero, hay que traer un par de animales a la sala Un macho y una hembra Dick sugiere rescatar Cestrals Ya que corren un gran riesgo ante los furtivos Criaturas nobles Pero su relación con la muerte Les da mala reputación Los furtivos los codician por el pelo de su cola He visto Cestrals antes Pero ¿dónde podría encontrar un par por aquí cerca? Dick ha visto unos Cestrals salvajes No muy lejos Ah, tengo que ir a coger Cestrals, ¿eh? Luego tendrás que comprar un hechizo Para el corral en tomos y pergaminos Y reunir los materiales que necesitan Venga, vale Cuando rescates a los Cestrals Y tengas la hechicería Ven a buscar a Dick Ya tenemos un juegazo este Tengo que ahorrar, jaja Ah, tío Ya te digo Juegazo, de verdad O sea Flipas Flipas lo que hay aquí Voy a recoger las plantas Y voy a chapar Porque tengo que O sea, que me va a reñir Cristina Vaya, porque llevo ya cuatro horas jugando Y vamos a pillar los fertilizantes Vamos a pillar las plantas La Sofía La tentácula venerosa Espérate, y este La voy a cambiar La voy a vaciar No, espérate La voy a vaciar, no Puedo plantar aquí Espérate, aquí Col masticadora china Hijo seco Puedo plantar No, espérate Voy a vaciar esta Un momento Vacío esta maleta Y voy a plantar La mandrágora Ya está Y le voy a poner fertilizante Listo Vale Y voy a pillar todo esto A ver Listísimo Listísimo Ya está Pam, 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 pam Lo hemos pillado todo Y pociones No sé si deja haciendo, ¿no? Sí Herbovitalizante Vamos a pillarlas Las pillamos Las pillamos A ver Vamos a dejar haciendo unas herbovitalizantes Vamos a pillar esto Vamos a dejar esta también Y vamos a dejar haciendo esta Tengo para hacer muchísimas, ¿eh? Así que Vale Y aquí, mirad Ya tenemos pociones Poción máxima Trono de brebaje Y pues toma Ya está A vivir la vida Esa poción de rayos Se veía muy útil Sí, el trono de brebaje A ver, a ver En mi caso Me da desconfianza De aceptar solicitudes De user Número Ya, bueno Pero Pero da igual O sea O sea Lo único malo Es que cuando entran muchos users Pues joder Si empieza Si empieza a venir gente Con user Al directo Eh No me Luego no me acuerdo de ellos Tío Porque ¿Quién se acuerda de ese número? Es la putada Pero bueno User 758 Por ejemplo Pero no me voy a acordar del número Eso está claro En cambio De otra manera Con otro nombre Pues podemos tener un trato Más personalizado Bueno chicos Voy a tener que cerrar Porque es que Cristina Me va a matar ¿Vale? Me va a matar Porque está esperando por mí Para elegir la pisa Seguramente ya la ha pedido ya Así que nada Voy a guardar la partida Y Mañana le damos Duro otra vez Gracias a todos Por estar ahí Muchísimas gracias Por formar parte De esta comunidad Es un placer Teneros Y nada Serebo Me alegro un montón Que hayas pasado Por el directo Tío Y has tu Ragnar Que llegaste ahí A última hora Dándole las buenas noches Y tal Pero bueno Todos los que habéis estado En Twitch Todos los que habéis estado En En TikTok Muchísimas gracias A todos Chicos Chao Chao Todos los que habéis estado Los que habéis estado Los que habéis estado Gracias por ver el video